Y el día de hoy vamos a trabajar el tema número 13 llamado citogenética, ¿ok? Vamos a trabajar la citogenética, ¿vale? Muy bien. Entonces, a ver, Kevin, tu micro. Gracias. Entonces, chicos, vamos a ver un poquito acerca de la citogenética, ¿ya? Ya saben que para la clase de hoy es muy importante estar atentos, atentas, y si es que no se entiende algo o no captas algún concepto, algo muy importante es preguntar, ¿ya? Preguntar. Listo, chicos. Entonces, es un tema que normalmente se ve luego de haber hecho herencia mendeliana, herencia post-mendeliana y herencia ligada al sexo. Pero en esta situación vamos a trabajarlo antes de, como para que tengas una base un poquito sólida para entrar a genética, ¿ya? Entonces, empezamos. ¿Qué es la citogenética? Justamente, esta ciencia proviene de dos palabras. Cito, célula, genética, herencia, ¿sí o no? Entonces, la citogenética se encarga del estudio de los mecanismos de la herencia en las células. Es decir, prácticamente estudia a los cromosomas. Recuerda que los cromosomas son estructuras que contienen a los genes, ¿sí? Entonces, la ciencia que estudia los cromosomas se llama citogenética, ¿ya? Justamente esta ciencia surge con los avances en citología. Recuerda que desde que se descubrieron los microscopios es que se pudieron ver a las células. Sin embargo, no se sabía nada del ADN y de la información genética. Posteriormente, cuando vino Gregor Mendel, recién se habla un poquito más de los genes, del ADN, de la genética, de la herencia. Y entonces, cuando ambas ciencias se mezclan, se combinan, surge la citogenética. Y básicamente va a estudiar a los cromosomas que se encuentran dentro de las células, exactamente en el núcleo celular. ¿Ok? Bien. Entonces, para hablar de citogenética, sí o sí hablamos de cromosomas. Revisemos un poquito la estructura cromosómica, ¿vale? A ver, estructura cromosómica. Básicamente, un cromosoma es ADN recontra, recontra, enrollado, condensado, ¿sí? Bien. El ADN de una célula humana, chicos, mide metro y medio, metro y medio. Y tiene que ser empacado en un núcleo de 10 nanómetros. A ver, un ratito, voy a corregir el color. A ver, también el grosor de la línea, ya. Ahora, 10 micrómetros mide el núcleo de la célula. En una célula común y corriente, eucariota, 10 micrómetros. Es decir, 10 por 10 a la menos 6 metros. Es decir, el ADN mide más de 10 millones de veces más que el núcleo de la célula. Entonces, ¿cómo podemos empacar a un hilo de metro y medio en algo 10 millones o más, de veces más pequeño, el ADN? Y justamente para eso es que el ADN prácticamente se va a enrollar, ¿no? Se va a enrollar, va a compactar, se va a condensar, ¿correcto? Es como si tú tuvieras ahí 10 metros de pavilo desenrollado ahí, disperso, tirado en la sala, ¿no? De la casa, 10 metros de pavilo. Ocupan mucho espacio, ¿sí o no? Ya. Si esos 10 metros los comenzamos a enrollar, ¿no? Alrededor de un carrete, ¿sí? Ese espacio que ocupaban esos 10 metros se reduce considerablemente, ¿sí o no? Ya. Lo mismo pasa con el ADN, ¿correcto? Cuando el ADN se enrolla, se compacta, ocupa un volumen muchísimo más pequeño, ¿sí? Y justamente en esta compactación, en esa condensación del ADN, intervienen proteínas. Veamos acá el siguiente gráfico, ¿sí? Bueno, acá te presento cómo es la compactación, la condensación del ADN. Cómo se organiza el ADN antes de llegar a formar lo que ves acá, que es un cromosoma. Mira, tenemos acá al ADN, ¿sí? Metro y medio, un hilo gigantesco. En un primer momento, el ADN tiene que enrollarse alrededor de proteínas que acá reciben el nombre de histonas, mira. Justamente se forma la cromatina. Cuando el ADN se junta con las proteínas histonas y se enrolla alrededor de ellas, es que se empieza a hablar específicamente de cromatina. La cromatina es una asociación supramolecular de ADN y proteínas histonas. Es una primera forma de enrollar, de empacar al ADN, ¿correcto? Y se forman justamente las unidades de la cromatina, que son estas bolitas que ves acá. No sé si puedes observarlos. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá ves otro, por acá hay otro, acá hay otro más, aquí y así un montón de bolitas, ¿sí? En donde en el centro están las histonas y alrededor se están enrollando con dos vueltas el ADN, ¿sí? Vamos a ver esa imagen, mira. Cada una de estas cositas, cada una de estas cositas se llama nucleosoma, chicos. Nucleosoma es la unidad de organización de la cromatina, ¿ok? Listo. La cromatina está organizada en muchísimos, millones de nucleosomas. ¿Cómo lo puedes ver en la siguiente imagen? Mira, 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 mira. Ahí está, qué bonis, qué bonis. Observa. Cada uno de estos cuerpos que ves acá es el nucleosoma, ¿sí? ¿De qué está hecho un nucleosoma? Básicamente de ADN, que da dos vueltas, dos vueltas, ¿sí? Dos vueltas de ADN alrededor de un empaquetado de ocho proteínas histonas, ¿sí? Ocho proteínas histonas. Justamente esta estructura forma el famoso octámero de histonas. ¿Qué es eso, profesor? Son estas ocho, pues, son estas ocho. Hay dos histonas H2A, dos histonas H2B, dos histonas H3 y dos histonas H4. Como tú puedes verificar, mira, acá hay un H2A, acá al costadito está el otro. H2B, acá está el otro. H3, H3. H4, H4. En total son ocho. Ocho. ¿Sí? Alrededor de todo ese empaquetado, que se llama el nucleosoma, ¿no? Ahí está el ADN dando dos vueltas, ¿me entiendes? Este es un nucleosoma. Al otro lado tenemos otro nucleosoma, con también sus ocho bolitas, ocho histonas y dos vueltas de ADN. ¿Correcto? Bien. Entre nucleosoma y nucleosoma se encuentra el famoso ADN de unión, ADN linker. Acá dice ADN linker. Y al medio del ADN linker se encuentra una histona muy especial, la famosa histona H1, ¿correcto? Así como hay H2, H3, H4, también está la H1, ¿sí? Te pregunto, ¿la histona H1 está dentro del nucleosoma, sí o no? ¿Qué dices? La histona H1, ¿forma parte del nucleosoma? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Al ojo, se ve al ojo, ¿ah? Se ve al ojo, obviamente que en él, pues, en él, en él, en él, no se encuentra. Eso es pregunta de examen, te van a decir, ¿la histona H1 forma parte del nucleosoma? Falso, no forma parte del nucleosoma. Por el contrario, está fuera del nucleosoma. Y justamente la H1 está dentro del, o está formando parte del ADN linker, ¿no? Que justamente permite la separación de nucleosoma y nucleosoma, ¿vale? Listo, muy bien. Entonces, chicos, si nosotros completáramos esta imagen, veríamos por acá otro nucleosoma, un poquito más allá, otro, otro, otro y otro, ¿sí? Entonces, la cromatina es como un rosario, ¿sí? Un rosario, ¿correcto? Entonces, cada cuenta, cada bolita sería un nucleosoma. De ahí viene el ADN espaciador, el ADN linker y viene otra cuenta, otra bolita, ¿sí o no? Después viene ADN espaciador, ADN linker y otra cuenta. Y así es como un rosario, ¿ok? ¿Está claro? Muy bien, recordar lo siguiente, jovencitos. Todas las células eucariotas tienen cromatina, por lo tanto, tienen esta estructura hecha a base de nucleosomas. Todos los eucariotas, desde los protistas, los fungi, los plantae y los animales, ¿ok? Todos tienen cromatina con nucleosomas, ¿vale? Por lo tanto, estos nucleosomas, ¿sí? Y sus histonas específicamente, sus histonas, permiten analizar ciertas similitudes entre los seres vivos eucariotas. ¿Por qué te comento esto? Te lo comento básicamente porque el H1 es la histona más variable. ¿Por qué? Las que forman el octámero de histonas son muy conservadas. Es decir, su secuencia de aminoácidos es conservada, ¿sí? ¿Correcto? Tienen una secuencia bien conservada. Por ejemplo, glicina, asparagina. Ya, el otro tiene glicina, asparagina. Y así, ¿no? Son secuencias conservadas. Entre diferentes especies se mantienen esa secuencia de aminoácidos. ¿Ya? Si tú analizas la histona H2A, H2B, H3 y H4 de una lagartija y de un ser humano, prácticamente tienen la misma secuencia. ¿Sí? Es bien conservado en todos los seres vivos. Sin embargo, sin embargo, la H1 es la más variable. Es decir, es la que cambia. Su secuencia de aminoácidos no es estable entre diferentes especies. Por ejemplo, si uno analiza la H1 de, por ejemplo, un hongo del pie de atleta y analiza la H1 de un perro, por ejemplo, si uno analiza esas dos histonas, entonces se va a dar con la sorpresa de que la H1 del honguito es diferente. Tiene una secuencia de aminoácidos distinta de la H1 del perro. ¿Sí? Y si comparamos inclusive la histona H1 del perrito con la del ser humano, va a haber diferencia, pero si agarramos y utilizamos la histona H1 de un mono y lo comparamos con el ser humano y al mismo tiempo lo comparamos con el perrito, entonces la histona H1 del monito se parece más en su secuencia a la del ser humano que a la del perrito. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Quiero decirte que la histona H1 sirve como un marcador que permite establecer relaciones evolutivas entre los diversos seres vivos eucariotas. Cuanto más se parezca la histona H1 de dos especies, más cerca están en términos evolutivos. Cuanto menos se parezcan, más alejados estarían en términos evolutivos. En términos evolutivos, ¿correcto? Es un marcador que permite construir árboles filogenéticos, es decir, árboles evolutivos. Establecer relaciones entre los diversos seres vivos. ¿Ok? Muy bien. Eso te pueden preguntar. Eso te pueden preguntar. Muy bien. Recuerda, las histonas son proteínas. Son proteínas. No te olvides, pues. Bien. Entonces las histonas, ¿sí? Las histonas forman parte de la cromatina. Y esto no queda allí, ¿ah? Ojo, ¿ah? Las histonas pueden empacarse aún más. O sea, los nucleosomas, perdón. Los nucleosomas, toda esta cosita, se puede empacar aún más. Mira. Y se empacan y forman una fibra de cromatina. La fibra de cromatina forma una cromatina prácticamente extendida, ¿sí? O sea, se sigue compactando. Luego forma algo un poquito más compacto, que es cromatina condensada. Cuando la cromatina se condensa y se condensa y se condensa, o sea, se sigue enrollando, se sigue enrollando, se sigue enrollando. Y esto forma finalmente a esta cosa, que es el cromosoma, gentita, es el cromosoma, ¿ok? Y justamente el cromosoma es el objeto de estudio de la citogenética, ¿ya? Recordar que un cromosoma es básicamente cromatina, pero súper condensada, ¿ya? Cromatina que se ha enrollado y enrollado y enrollado una y mil veces, ¿correcto? Para dar esta estructura en forma de letra X, en forma de letra H, no sé cómo ustedes lo pueden ver allí. ¿Ok? ¿Estamos? Listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Todo easy? Facilito. Profe. Profe. Dime. No he tenido bien el H1. O sea, si son H1, ¿se parecen más? ¿O cómo es? Recuerda que las proteínas tienen una secuencia de aminoácidos. Recordemos que las proteínas están hechas de aminoácidos, ¿correcto? Si uno analiza la secuencia de aminoácidos de la H1 de un ser vivo, por ejemplo, un ser humano, y uno analiza la secuencia de aminoácidos de la histona H1 de una lagartija, va a encontrar que esa secuencia es diferente, es diferente, ¿sí? Muy diferente, tiene muchas diferencias. Pero si comparamos la histona H1 de un orangután, ¿sí? Vamos a encontrar que la secuencia de aminoácidos es prácticamente idéntica a la del ser humano, salvo alguna que otra diferencia, ¿correcto? Pero si lo comparamos con la lagartija, entonces hay una diferencia abismal, pues. En la secuencia de aminoácidos, eso es muy importante. Es por eso que se utiliza como un marcador, ¿correcto? Un marcador para analizar la distancia evolutiva entre las especies. Si la secuencia se parece más, entonces son probablemente parientes cercanos en términos evolutivos. Si no se parecen prácticamente en nada en términos de secuencia, están muy, muy alejados, en términos evolutivos. Listo. Bien, entonces, el cromosoma, ¿de qué está hecho? Está hecho de cromatina, pero cromatina condensada, ¿ok? Cromatina condensada. Listo. El nucleosoma es la unidad estructural de la cromatina. Es decir, la cromatina está hecho de nucleosoma. ¿Y qué es un nucleosoma? ADN más proteína, cistona. Ya está. Listo. Las cistonas son aminoácidos NEL. Son proteínas. Son proteínas. A ver. A ver, vamos a ver por acá. A ver, a ver, a ver. Ya, acá tengo un poquito de espacio. Miren. Son proteínas. Recuerden. Ya, miren. Miren, 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 miren. Observa, observa. Ya está. Ahí. Un montón de estas cosas. Bolita, bolita, bolita. ¿Sí? Esto es una proteína, gentita. Esto es una proteína. Mira. Esto de acá es una proteína. ¿Sí? Es una cadena. Es una cadena de cada una de estas bolitas. Es un aminoácido. ¿Correcto? Entonces, las cistonas son proteínas. Son largas cadenas de aminoácidos. Más de 50. ¿Ya? Para darte una idea de las amigas cistonas. ¿Vale? Y la proteína, obviamente, tiene secuencia de aminoácidos. Él puede ser metionina. Él puede ser glicina. Él puede ser serina. Asparagina. Glutamina. Glutamato. Istirina. ¿Qué sé yo? Una secuencia de aminoácidos. Recuerda que hay 20 tipos de aminoácidos diferentes. ¿Se olvida? Ya está. Y tu, gentita. Terminamos esta parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Creo que respondí todas. ¿Alguna pregunta más? A ver. Entendí. ¿Sí? Chévere. Muy bien. Listo, gente. Entonces, pasamos ahora. Una vez que hemos visto cómo el ADN se va a empaquetar, primero en cromatina, y luego la cromatina se condensa y forma el cromosoma, vamos a ver ahora sí los tipos de cromosoma que existen. ¿Vale? Miren por acá. Ah, pero antes, la estructura, pues, de que está hecho un cromosoma, o cuáles son sus partes, ¿no? ¿Cuáles son sus partes? Miren. Tenemos acá cromatina simple, chicos. Cromatina simple. Facilito, ¿ah? La cromatina simple es una sola cadena de ADN. Una sola cadena de ADN es cromatina simple. Ahí está. Y lo estoy representando con este listón rojito. ¿Sí? ADN. Ahí está. Una sola cadena de ADN. Y esto rojito sería ya junto con las proteínas histonas. ¿Sí? ADN más proteínas histonas, cromatina. Pero como es una sola, se llama cromatina simple. ¿Vale? Esta cromatina simple, chicos, se puede duplicar. O sea, ya no necesariamente va a ser un ADN. Si no, si se duplica, serían dos ADN. ¿Correcto? Bien. La cromatina simple, cuando se condensa, gentita, cuando se condensa, forma un cromosoma. Mira lo que ves acá. Este se llama cromosoma simple. ¿Ok? Muy bien. Luego, la cromatina, si se, perdón, si se duplica, ¿no? Si se duplica, si se replica, ¿no? La replica, se da la replicación del ADN, entonces va a formar cromatina doble. ¿Cómo dice eso, profesor? Dos cadenas de ADN, pues, hijos. Dos cadenas de ADN. ¿Correcto? Y si a estas dos cadenas de ADN se le adicionan las proteínas histonas, entonces van a formar cromatina doble. Ahí está. Cromatina doble. ¿Sí? Si esta cromatina doble se condensa, forma un cromosoma doble. ¿Ok? ¿Me entiendes? Profe, ¿y para qué se duplica el ADN? Te preguntarás tú. Bueno, hijito, hijita, vamos a solucionar este problema aquí. Pregunta, ¿cuántos cromosomas nosotros tenemos en nuestras células? ¿Cuántos cromosomas tienes tú, ser humano? Homo sapiens. ¿Cuántos cromosomas tienes? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? Ah, muy bien. Ya no caen, ¿no? Ya no caen como en el veranito. Ahí sí, respondían cualquier cosa. Ya, muy bien. Bien, tienen cuarenta y seis cromosomas. Ojo, cuarenta y seis cromosomas. Es decir, cuarenta y seis moléculas prácticamente de ADN. ¿Ya? Muy bien. Eso está en cada una de tus células. Bien, hijito, hijita. Escúchame. Veintitrés pares. Excelente. Muy bien, muy bien. Veintitrés pares. Ahora, escúchame. Cuando se forman los famosos gametos, los gametos, ¿sí? Los gametos. Este amiguito, ¿sí? El espermatozoide y el óvulo. ¿Correcto? Cuando se forman los gametos. Estos gametos, ¿cuántos cromosomas tienen? ¿Cuántos cromosomas tienen? ¿Cuántos crees? ¿Cuántos cromosomas? A ver. A ver. Cuarenta y seis. Muy bien. Tienen veintitrés. Efectivamente. Tienen veintitrés. Veintitrés. ¿Ok? Pero, profe, ¿no? Se supone que tendrían que tener cuarenta y seis. No, pues, hijito. Tienen veintitrés. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? No entender. Escucha. ¿Sabes por qué tienen veintitrés? Porque en el proceso de fecundación, es decir, cuando se fusionen, ¿sí? Cuando se fusionen ambos gametos, ellos dos tienen la misión de restablecer el número de cromosomas de la especie humana. Es decir, ellos dos van a formar una célula, una célula, y esta célula tiene que tener necesidad. Especialmente, cuarenta y seis. ¿Sí? Es por eso que en el ser humano, la formación de gametos, de óvulos y espermatozoides, reduce a la mitad la carga genética. Para que cuando ellos se fusionen, puedan restablecer la carga genética en el individuo que se está formando. Y acá estás tú, pues, con cuarenta y seis cromosomas. ¿Correcto? Bien. Entonces, chicos, estos cuarenta y seis cromosomas, o esta celulita de cuarenta y seis cromosomas, tiene que generar más células, ¿sí o no? Tiene que generar más células. ¿Correcto? Recuerda que somos organismos pluricelulares. Tenemos millones de células. Entonces, esta celulita lo que va a hacer es dividirse. Dividirse. ¿Correcto? Y cada célula que se origina, tiene que tener también cuarenta y seis cromosomas. Cuarenta y seis y cuarenta y seis. Porque recuerda que todas las células del cuerpo tienen cuarenta y seis. Esta de acá, cuando se divide, ella a ella, cuando se divide, tiene que generar células hijas con cuarenta y seis y cuarenta y seis cromosomas. ¿Correcto? Entonces, chicos, ¿cómo logra eso? Básicamente, duplicando su ADN, duplicando su material genético, para posteriormente repartirlo equitativamente con sus células hijas. ¿Sí? Y estas células hijas también van a duplicar su ADN, ¿no? Para repartirlo equitativamente y las demás células tengan cuarenta y seis, cuarenta y seis. Y así todas nuestras celulitas tengan cuarenta y seis cromosomas. Obviamente, excepto los gametos, ¿no? Excepto los gametos. No te olvides, ¿ah? Sí. Es por eso que se da esta replicación del ADN. ¿Vale? Listo. Muy bien. Entonces, jovencitos, miren por aquí. Este es un cromosoma simple. Y este es un cromosoma doble. Oye, ¿qué pasaría si yo parto el cromosoma doble? Si yo parto por la mitad al cromosoma doble. ¿Cuántos cromosomas simples obtendría? ¿Cuántos? Dos, ¿no? Claro, claro. ¿Entiendes? Te das cuenta de qué es lo que va a ocurrir probablemente cuando las células se dupliquen. Este cromosomita doble, uno jala de un lado, el otro jala del otro lado y ¡fuá! Lo parten en dos. Entonces, un cromosoma simple para un lado y un cromosoma simple para el otro. Y así se pueden generar dos células, cada una con un cromosoma simple. Y ¡voá! Magia. Ya está. ¿Viste o no? Chévere, pues. Ya está. Entonces, vamos a entender acá lo siguiente. Quiero que observes esto. Tanto el cromosoma simple como el cromosoma doble tienen las mismas partes. ¿Sí? Las mismas partes. ¿Ok? ¿Cuáles son esas partes? Bueno. Primero, la parte de acá. El ombliguito, por decirlo así. Este ombliguito ya, la parte media. Listo. Esta cosilla, ¿sabes cómo se llama? Se llama centrómero. Centrómero. Este es el centrómero. Está en la parte central del cromosoma. Es el ombligo, por decirlo así. ¿Ok? Bien. En el centrómero, a los costaditos, hay unas estructuras muy interesantes que se llaman los famosos cinetocoros. Mira, él tiene un cinetocoro por acá y él tiene dos cinetocoros al costado de los centrómeros. Acá hay uno. Acá está el otro. No lo voy a señalar. ¿Ya? Simplemente tú ya lo sobreentiendes. ¿Ok? Profe, ¿y para qué sirven los cinetocoros? Entonces, básicamente, aquí se unen unos ganchos. Unos ganchos que se llaman fibras del uso acromático. Justamente acá. ¿Y qué van a hacer esos ganchos? Van a jalar. ¿Sí? Van a jalar a un lado y al otro y van a partir. ¡Fua! Lo parten a la mitad, el pobre cromosoma doble. Y se forman dos cromosomas simples. Uno se va a un lado, a cada lado. ¿Ok? Esa es la función del cinetocoro. ¿Correcto? Listo. Así mismo, chicos, los cromosomas tienen brazos. Tienen brazos. Esta cosita que ves acá, mira, mira, esta cosilla es un brazo. Esto de acá es otro brazo. ¿Ok? Estamos. No te me pierdas, ¿no? Listo. Chévere. Pregunta. ¿Cuántos brazos tiene un cromosoma simple? ¿Cuántos brazos tiene un cromosoma simple? Rapidito, rapidito. ¿Cuántos? ¿Dos o no? Muy bien. Dos, claro. Pregunta. ¿Cuántos brazos tiene un cromosoma doble? ¿El doble? ¿Cuántos tiene? Cuatro. Muy bien. Cuatro. ¿Fu-fuerce o no? Muy bien. Excelente. Ya está. Eso no te tienes que olvidar. Eso te preguntan. Aunque no me creas, te preguntan, de verdad. Muy bien. Entonces, estos brazos reciben un nombre, pues. Los brazos de arriba tienen un nombrecito y los brazos de abajo tienen otro nombrecito. Los brazos de arriba se llaman brazos P. Brazos P. Correcto. Son brazos P. Y los de abajito tienen el nombre de brazos Q. ¿Ok? Brazos Q. ¿Estamos? Muy bien. Arriba están las P y abajo están las Q. ¿Ya? Así te puedes acordar un poquito. Arriba están las P y abajo están las Q. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el cromosoma simple tiene un brazo P y un brazo Q. El cromosoma doble tiene dos brazos P y dos brazos Q. No te olvides esa. Muy bien. Espero que no te hayas perdido todavía. Está sencillo. Vamos. No te me pierdas. No te me pierdas. Acá tienes nuevamente al bendito cromosoma. Este es un cromosoma doble. ¿Correcto? Bien. La parte central, acá el ombliguito, se llama centrómero. Centrómero. Ahí está el centrómero. Al costadito del centrómero encontramos dos cosillas que se llaman cinetocoros. Cinetocoros. Son placas. A los cuales se unen justamente estas cositas que ves acá como fideítos amarillos. ¿Ya? Barritas amarillas. Esos son los microtúbulos, pues, chicos. Entonces, el cinetocoro es una estructura a la cual se unen los microtúbulos del uso mitótico. ¿Ok? Es decir, estas cositas, estos ganchitos. Los microtúbulos se unen aquí, enganchan, encajan perfectamente y comienzan a jalar. Uno a cada lado, ¿no? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jalan de tal manera de que el cromosoma en un momento no puede soportar y ¡fuá! Se parte como una galleta. ¡Raj! Para cada lado. ¿Me entiendes? Cromosoma simple a la derecha, cromosoma simple a la izquierda. ¿Sí? Facilitación. Ya está. Muy bien. Claro. Luego, chicos. Hay algo interesante en relación a los cromosomas dobles. Solo los cromosomas dobles. Lo que pasa, hijito y hijita, es que estos amiguitos tienen, por decirlo así, algo que se llama cromátida. Cromátida. ¿Sí? Cuando se junta un brazo P y un brazo Q, es decir, a ver, no sé si lo pueden observar acá. Esto. Esto de acá. ¿Correcto? Esto se llama cromátida. ¿Ok? Cromátide o cromátida. Como quieras llamarle. Cromátide o cromátida. Bien. Entonces, una cromática, un cromosoma doble tiene dos cromátidas. Mira, ahí está. Tiene dos cromátidas. ¿Sí? Estas dos cromátidas se llaman cromátidas o cromátides hermanas. ¿Por qué se llaman hermanas? Porque básicamente contienen la misma información genética. El ADN de aquí es el mismo ADN que el de aquí. ¿Ok? Es el mismo. ¿No te acuerdas que la cromátida simple se duplica? Ya ves. Como se duplica, es la misma información. Este cromosoma simple, cuando se duplica, genera su cromátida hermana. Listo. Ya está. ¿Me entiendes o no? Ya está. ¿Ves? Facilito. Entonces, no te olvides. En los cromosomas dobles, encontramos cromátidas hermanas. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Ok? Eso te pueden preguntar. Listo. Entonces, a ver. Mira, un cromosoma doble tiene dos cromátidas hermanas. ¿Correcto? Cuando un cromosoma se rompe, forma dos cromosomas simples. No te olvides, ¿ah? Recuerda que cada cromátida contiene la misma información que la otra cromátida. ¿Correcto? O sea, si se rompen, generan dos cromosomas simples con la misma información genética. ¿Ya? Porque son copias. Literalmente son copias. Listo. Recontraíse. Muy bien. Acá te presento una imagen adicional. Mira, se observa el centrómero, la parte media, los inetocoros al costadito, y ahí están las fibras del uso acromático formadas por microtúbulos, que van a jalar a un lado y al otro y van a romper literalmente al cromosoma doble. Y van a formar dos cromosomas simples con la misma información genética. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Fácil. ¿Qué más tenemos por acá? Creo que tengo una preguntita. Ah, no. Antes, los cromosomas contienen la información genética. Recuerda que ellos están hechos de cromatina. Y en sí la cromatina está hecha de ADN más histonas. Y el ADN contiene a los genes. ¿Sí o no? Entonces, en los cromosomas encontramos también a los genes. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Acá tenemos un gen. Un gen. Este gen, ¿correcto? Imagínate, ¿no? Determina el color de tu ojo. ¿Correcto? Determina el color de tu ojo. El gen puede determinar que tu ojito sea de color azul. Muy bien. Ahí está. ¿Me entiendes? Por acá tenemos otro gen. Imagínate otro gen. Este gen determina, por ejemplo, de que tu piel sea un poquito clara. ¿Sí? Por acá tenemos otro gen. Este gen determina que tu cabello sea ondulado, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, un gen es un fragmento de ADN. ¿Correcto? Y los genes se encuentran justamente en los cromosomas. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Por acá tengo una preguntita ahí bien chidora. Observa. Dice, una célula humana en división tiene 46 cromosomas dobles, como los que ves acá. Te preguntan, ¿cuántos brazos P, cuántos brazos U y cuántas cromátides tiene? Vamos a trabajarlo rapidito, rapidito. A ver, analiza, analiza. ¿Cuántos brazos P, cuántos brazos U y cuántas cromátides tiene? Vamos. La respuesta completa. A ver, a ver. ¿Cuántos brazos P, cuántos brazos Q? Muy bien. ¿Ya está? ¿Algunas respuestas? ¿Dos nomás? A ver, a ver. Recuerden, 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 pues. Un cromosoma doble tiene dos brazos P y dos brazos Q. Un cromosoma doble. Acá te hablan de 46 cromosomas dobles. O sea, ya pues. Multiplica, multiplica, ¿no? Multiplica. ¿Cuánto sería la respuesta? Muy bien, multiplica, multiplica. 138 brazos P, demasiado, pues. O sea, mira. Si tiene, a ver, ¿dónde podemos trabajar? No hay espacio ya. Tiene dos brazos P. Por cada cromosoma doble hay dos brazos P. Y si tenemos 46 cromosomas dobles, entonces, multiplica, multiplica, ¿cuánto es eso? Si no me equivoco, no, 92, ¿no? 92, claro. 92 brazos P y 92 Q. Correcto. 92 P, 92 Q. Y recuerda, recuerda también que un cromosoma doble tiene dos cromátidas hermanas. O sea, dos cromátides, entonces, también tendrías que multiplicar 92 por 46. Por lo tanto, hablaríamos de 92 cromátides, ¿no? 92 cromátides. ¿Correcto? Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Claro, efectivamente. ¿Sí? Excelente. Entonces, esto te pueden preguntar. ¿Ya? Esto te pueden preguntar. Te pueden dar 46 cromosomas dobles o 23 cromosomas simples, dependiendo, ¿ya? Entonces, no vayas a caer en ese tipo de preguntas, que son bien sencillas. Simplemente conociendo la estructura de nuestros amigos, los cromosomitas, ¿ya? Listo. Ya está. Creo que eso es suficiente respecto a la estructura de los cromosomas. Bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen que vuelva a repetir? ¿Algo que vuelva a aclarar? Nada. Estamos bien, entonces. Listo. A ver, a ver, a ver. Sí, profesor. Muy bien. Chévere. La ingeniería genética. A ver, es eso, ¿no? La ingeniería genética, ya, para responderte a esa pregunta. La ingeniería genética estudia justamente la manipulación de los genes, ¿ok? La manipulación de los genes, ¿correcto? Es decir, la extracción de genes de ciertas especies de individuos y utilizar esos genes con diferentes fines, ¿ok? Y gracias a la ingeniería genética ha surgido la biotecnología, que es el uso de la ingeniería genética para generar productos biológicos o biotecnológicos de valor comercial. ¿Sí? Muy bien. A ver, la última partecita. La última parte. ¿Qué última parte? Ah, ya, esto de los brazos o de los genes. Ah, bien. A ver. Ah, ya. Entonces, esto de los bracitos, básicamente, recordar que un cromosoma doble tiene dos brazos P. Multiplicamos dos por cuarenta y seis, nos sale noventa y dos. Un cromosoma doble tiene dos brazos Q. Dos por cuarenta y seis, nos sale noventa y dos. Un cromosoma doble tiene dos cromátidas hermanas. Entonces, como son cuarenta y seis cromosomas dobles, dos por cuarenta y seis, noventa y dos. Recuerden que los cromosomas contienen a los genes. Acá hay un montón de genes. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos veinticinco mil genes. Y esos veinticinco mil genes tienen que distribuirse, no necesariamente equitativamente, pero tienen que distribuirse en esos cuarenta y seis cromosomas que tenemos. Son veinticinco mil distribuidos en cuarenta y seis. No sé cuánto le tocaría a cada cromosoma aproximadamente. ¿Ok? Pero bueno, ahí puedes hacer tu cálculo. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, a ver. Creo que eso sería todo, ¿no? Eso sería toda esta primera parte. Ya está. Bien, chicos. Ahora sí. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de cromosoma. Ahora sí, vienen los tipos de cromosoma. Bien, dependiendo de la posición del centrómero, es que hay cuatro tipos de cromosomas. ¿Ya? Tenemos ahí, observen, cuatro tipos de cromosoma. Este primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Dense cuenta. Este ombliguito es el centrómero. Ojo, es el centrómero. ¿Sí? Entonces, en el primer tipo de cromosoma, el brazo de arriba y el brazo de abajo son iguales. Son iguales en tamaño. Arriba se llamaba... ¿Te acuerdas cómo se llamaba el brazo de arriba? Ya me olvidé, ¿ya? ¿Brazo P o brazo Q? P. Ya me olvidé. Muy bien, el brazo P. El de abajito se llama brazo Q. Muy bien. Arriba tu P, abajo tu Q. ¿Ya? Listo. ¿Así te acuerdas? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, en el primer tipo de cromosoma, brazo P y brazo Q igualitos, del mismo tamaño. En el cromosoma número 2, el brazo Q comienza a ganarle al brazo P, ¿sí o no? Es un poquito más grande que el brazo P. En el cromosoma del tipo 3, el brazo P, el brazo Q, perdón, es mucho más grande que el brazo P. ¿Sí o no? Mira. Y en el último cromosoma, prácticamente, el brazo P ya no existe. Solamente hay brazo Q. ¿Ok? Bien. Cada uno de estos tipos de cromosomas recibe un nombre en específico. Por ejemplo, el primero se llama metacéntrico, porque el brazo P es igual al brazo Q. Ya está. El segundo se llama submetacéntrico, porque el brazo Q es un poquito más grande que el brazo P. ¿Ya? El tercer cromosoma se llama acrocéntrico, porque el brazo Q es mucho más grande que el brazo P. Y el cuarto se llama telocéntrico, ya que el brazo P es igual a cero. De hecho, que te vas a acordar del último tipo de cromosoma, ¿no? Muy bien. El telocéntrico. Ya está, gente. Listo. Entonces, ustedes pueden verlo así. Entonces, ¿qué tipo de cromosomas te estoy presentando en la imagen? ¿Cromosoma simple o cromosoma doble? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el pueblo? ¿Simple o doble? Muy bien. Cromosoma simple. Claro, uno tiene que diferenciar al ojo nada más. Es cromosoma simple, ¿ya? Profi, ¿cómo sería cromosoma doble? Ah, ya. Acá lo tienes. Ahí está. Tipos de cromosomas en función a los cromosomas dobles. Ahí está. Brazo P, brazo Q, igualitos en un metacéntrico. Los brazos Q, un poquitín más grandes que los brazos P. En el submetacéntrico, en el acrocéntrico, brazo P, mucho más grande que, perdón, brazo Q, mucho más grande que brazo P. Y en el telocéntrico prácticamente no hay brazos P, ¿ya? Muy bien. Chicos, nuestros 46 cromosomas se agrupan justamente como metacéntricos. Hay otros que son submetacéntricos y un grupito que son acrocéntricos, ¿ok? Pero telocéntricos no tenemos. O sea, este tipo, este tipo que ves acá, no existe en los cromosomas humanos, ¿ok? No presentamos cromosomas telocéntricos, ¿correcto? No los tenemos, ¿ya? Pregunta de examen. Esta sí es una pregunta memorística, pero viene, viene. Entonces, el único cromosoma que no podemos tener es el telocéntrico, ¿ya? Entonces, ya tienes ahí una respuesta de tu dirigida. Profe, ¿y quiénes los tienen? Por ejemplo, lo tienen los monitos, ¿sí? Los chimpancés, el orangután, el gorila, tienen este tipo de cromosoma telocéntrico. Nuestros cuarentes cercanos, ¿no? Los monitos tienen este tipo de cromosoma, ¿ya? Muy bien. Y normalmente otros seres vivos también los poseen, ¿correcto? Bien. En nuestro caso no se da, no se da el último. No te olvides, pues, ya está. Y eso lo voy a anotar acá. Los cromosomas telocéntricos no existen en los cromosomas humanos, ¿ya? No tenemos ese tipo. Tenemos de los tres restantes, ¿vale? Ah, nosotros, ¿qué tipos tenemos los tres? Metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Normal. Estos tres los encontramos en nuestro cariotipo, pero el telocéntrico no hay. ¿Sí? Ahorita se van a dar cuenta. Ahorita vamos a ver una imagen del cariotipo de nuestros cuarenta y seis cromosomas. Una fotito ahí, en HD. Ya está. Listo. Entonces, continuamos, continuamos. ¿Qué más, gentita? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, ya mira. Cariotipo. ¿Qué es el cariotipo, chicos? El cariotipo básicamente representa a el conjunto de cromosomas que existen en las células de un individuo. Es decir, representa la constitución cromosómica, ¿correcto? Por ejemplo, representa el cariotipo nuestros cuarenta y seis cromosomas, ordenaditos, bonitos. ¿Sí? Una fotito ahí le toman a los cuarenta y seis cromosomas. Pero otros seres vivos tienen menos cromosomas que nosotros. Por ejemplo, la mosca de la fruta, una mosquita, tiene ocho cromosomas. ¿Correcto? Por ejemplo, una mariposa puede llegar a tener cientos de cromosomas. Por ejemplo, los chimpancés tienen también cuarenta y siete cromosomas. ¿Correcto? Entonces, los seres vivos tienen diferente cantidad de cromosomas en sus células. Nosotros en particular tenemos cuarenta y seis. ¿Ya? Listo. Las personas que no tienen cuarenta y seis cromosomas pueden tener cuarenta y siete. Pueden tener cuarenta y cinco. Pueden tener menos, inclusive. Son personas que no están bien de salud. Son los famosos síndromes. Síndromes. ¿Ya? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Sí? Correcto. Claro. Lo normal es cuarenta y seis. Pero si esa cantidad varía, hay problemas serios en ese individuo. ¿Ya? En el caso de que sea un humano. Muy bien. Entonces, chicos. El cariotipo puede ser haploide, puede ser diploide. ¿Cómo es haploide, profe? No entender. Haploide se representa con N, diploide con dos N. El haploide quiere decir que hay células con un solo juego de cromosomas. Un solo juego. ¿Ya? Un solo juego de cromosomas. Es cuando tú sacas, por ejemplo, fotocopias y sacas un juego de veinte fotocopias. ¿Sí? Un grupito de veinte. Ya está. Por ejemplo, los gametos son haploides. El óvulo y el espermatozoide. Entonces, imagínate. Ahí está. Este es un haploide. Ahí están sus cromosomas. Cromosoma rojo, cromosoma morado, cromosoma amarillo. Un juego. Uno de cada uno. ¿Entiendes? Uno de cada uno. Queda. Los diploides son aquellos que tienen dos juegos de cromosomas. Dos juegos de cromosomas. Cuando tú sacas, imagínate, veinte copias, señor, deme dos juegos. Entonces, te va a dar dos grupos. Dos grupos. Dos grupos de veinte. Esos son los diploides. Tienen dos juegos de cromosomas. Por ejemplo, todas las células de nuestro cuerpo, excepto nuestros gametos. ¿Cómo así, profesor? Mira por acá. Este es un diploide. Porque tiene dos juegos de cromosomas. Dos juegos. O sea, dos cromosomas rojos. Dos cromosomas morados. Dos cromosomas amarillos. ¿Correcto? ¿Me entiendes o no me entiendes? Ya. Vamos a representarlo así. Mira, 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 hijito, hijita. Ya. Vamos a verlo de esta manera. Nosotros, como seres humanos, somos 2N. Somos diploides. Tenemos dos juegos de cromosomas. Dos juegos de cromosomas. ¿Me entiendes? Chévere. Muy bien. Entonces, mira por acá. Tenemos a nuestro amigo el espermatozoide. Y tenemos a nuestra amiga, a nuestro amigo el óvulo. ¿Ok? En el espermatozoide, imagínate que tenemos dos cromosomas. Uno rojo y uno azul. ¿Te parece? Imagínate, normalmente son 23, ¿sí o no? Pero vamos a representarlo como dos. Uno rojo y uno azul. En el óvulo también tenemos dos. Uno rojo y uno azul. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el espermatozoide, vamos a dibujarlo acá, tiene dos cromosomas. El óvulo tiene dos cromosomas. Él es haploide. Haploide porque tiene uno de cada tipo. Un cromosoma rojo y un cromosoma azul. Uno de cada tipo. ¿Me entiendes? Un solo juego. El óvulo también es haploide porque tiene uno de cada tipo. Uno rojo y uno azul. Va acá. Ya por acá. Cuando estos dos patitas se fusionan, se da la fecundación. Fusión. ¿Correcto? Ya, ahí está. Se van a fusionar. Chévere. Forman el cigoto, ¿sí o no? Un cigoto. Ahí está. Una célula más grande, el cigoto. Ese es el origen de todos los seres humanos. El cigoto. Ya está. Así te has originado de una sola celulita. Bien. En el cigoto, ¿qué vamos a encontrar? Los cromosomas de tu padre. Es decir, rojo. Y azul, ¿sí o no? Ya, pero también los cromosomas de tu madre. Entonces encontraríamos dos cromosomas rojos. ¿Sí o no? Bueno, y también encontraríamos dos cromosomas azules. ¿Me entiendes? Ya. Te pregunto. ¿Este cigoto es haploide o es diploide? ¿Qué dice el pueblo? ¿Aploide o diploide? Diploide. ¿Qué dicen? Diploide. Claro. Claro que sí es diploide, pues. ¿Por qué, profe? Porque encuentras dos juegos. Dos de cada tipo. Dos de cada tipo. Hay dos rojos y dos azules. Dos rojos y dos azules. Pregunta, ¿cuántos cromosomas ves acá? ¿Cuántos cromosomas ves? Uno, dos, tres, cuatro. 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 ¿Ya? Cuatro. Listo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió la diploidía? ¿Me entiendes a qué se refiere con diploide? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Ves? Es sencillo. Pero ya. Alucina que son 23. Pues alucina que son 23. No solamente dos. ¿Ya? Alucina que son 23. Y ya en que esto llegue a 46. 23 colores diferentes. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Alucínalo. Alucínalo. Muy bien. Correcto. Entonces, esto es diploide. ¿Ya? Listo. ¿Estamos? Ya. Bacán. Entonces, borramos esto. Y vamos acá. Vamos acá. Entonces, los gametos. A ver, a ver qué pasó. Ya. Los gametos son haploides. Tienen un juego de cromosomas. Uno de cada tipo. Las células de todo el cuerpo son diploides. Tienen dos juegos de cromosomas. ¿Ya? Todas las células de tu cuerpo, hijito, hijita, son diploides. Todas las células. Pero los gametos son las únicas células haploides. Las células de tu boca son diploides. Las células de tu boca son diploides. Las células de tu piel son diploides. ¿Correcto? ¿Correcto? Las células que recubren los genitales son diploides. ¿Correcto? Solamente los espermatozoides y los óvulos son considerados haploides. También encontramos por ahí a los ovocitos, a los espermatozitos. Pero eso ya es tema de meiosis y gametogénesis. Más adelante vamos a ver ello. ¿Ya? Simplemente recuerda, gametos, haploides. Las demás células, diploides. ¿Va? Muy bien. Pero chicos, acá hay un detalle extra. Es que no solamente existe el haploide y el diploide. También hay otro tipo, pues. Se llama el famoso poliploide. Poliploide. Ya es un level superior. ¿Ya? Los poliploides tienen más de dos juegos de cromosomas. Tienen tres, tienen cuatro, tienen cinco. Brutales son los poliploides. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Mira, 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 mira. Este patita de acá. No sé si lo puedes ver. Este grupito. ¿Cuántos juegos de cromosomas tiene? El de aquí. Él. ¿Cuántos juegos ves? ¿Cuántos? ¿Tres, sí o no? ¿Pueden ver los tres juegos de cromosomas? ¿Sí? ¿Pueden verlos? Claro. Ya, este patita de acá, el que está al costadito, cuatro, sí o no. Muy bien. Ya, ¿sabes cómo se le llama al que tiene tres? Se le llama tri, tri, triploide, triploide. Anota, anota, triploide. Y el que tiene cuatro se le llama tetraploide, tetraploide. ¿Ok? Él se representa como tres N, él se representa como cuatro N. ¿Me entiendes? Se llaman triploides, tetraploides. Hay pentaploides, hay hexaploides, hay heptaploides, octaploides, etc. ¿Sí? ¿Quién tiene triploides? Bueno, es una pregunta interesante. Miren, los poliploides en general, los que tienen tres, cuatro, cinco, seis juegos, se encuentran exclusivamente en las plantas. En las plantas. ¿Ok? En los animales no encontramos casos como estos. Normalmente los animales diploides y suficientes, con eso son felices y contentos. Pero las plantitas llegan a tener más de dos juegos, ¿no? Triploides, tetraploides. Por ejemplo, el maíz. El maíz, el que consumes, el choclito, o el popcorn, o las palomitas de maíz, ¿ya? Son hexaploides, son hexaploides, tienen seis juegos de cromosomas. Una locura, una locura, el maíz. La papa, nuestra amiguita la papa. Lo que pasa es que ellos, producto de la evolución, ¿no? Una estrategia del maíz y las plantas en general, es acumular gran cantidad de cromosomas, gran cantidad de juegos cromosómicos, para crecer más vigorosas, más fuertes, ¿no? Producir frutos más carnosos, qué sé yo. Son adaptaciones que han tenido a lo largo de millones de años, ¿sí? La famosa poliploidía. La papa, por ejemplo, es triploide. La papa es triploide. El maíz es hexaploide. Y así podemos citar varios ejemplos de plantitas que tienen más de dos juegos cromosómicos. ¿Ya? Nosotros los animalitos, contentos con dos juegos. Suficiente para nosotros. Un humano con cuatro juegos, o con tres juegos de cromosomas, es imposible. Nunca vas a encontrar un humano triploide. ¿Correcto? Un humano tetraploide, jamás. Vivo no lo vas a encontrar. ¿Ya? Sí, mira, con el hecho de adicionar un cromosoma extra, se generan los síndromes. Imagínate, con 23 cromosomas de más. Eso no... Es una aberración, ¿no? Una aberración cromosómica. Eso no existe. ¿Ya? Los seres humanos, contentos con dos nada más. Listo, chicos. Ya está. Creo que esta parte se ha comprendido bien. ¿Correcto? Ya hemos estudiado el cariotipo. Ahora vamos a dedicarnos exclusivamente a ver al cariotipo de los seres humanos. Vamos a estudiar nuestros cromosomas. ¿Vale? Veamos ahora nuestros cromosomitas. Cariotipo humano. A ver, prepárate. Prepara. Prepara el cerebro, por favor. Alista esas neuronas. Ya que no te dé calambre a la neurona. Observa. Cariotipo humano. Es el número total de cromosomas del ser humano. ¿Sí? O sea, nuestros 46. ¿Correcto? Pero esos 46 tienen que estar ordenados en función al tamaño y a su forma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a organizar nuestros cromosomas en función a su tamaño y a su forma. ¿Vale? Entonces, justamente, un varón tiene 46 cromosomas y una mujer también tiene 46 cromosomas. El sexo, varón-mujer, está diferenciado por un par de cromosomitas, que son los dos últimos. ¿Ya? Miren por acá. Tenemos 46 cromosomas, ¿sí o no? Tenemos 23 pares. ¿Correcto? Tenemos al par 1, al par 2 en verde, al par 3, al par 4, etc. Al par 21, al par 22 en amarillo y tenemos al par 23. ¿Ok? Al par 23. ¿Correcto? Miren, recuerda que cada cromosoma, uno viene de tu padre, uno viene de tu madre, uno viene de tu padre, uno viene de tu madre, uno viene de tu padre, otro de tu madre, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Está claro? Listo. Entonces, el último par, el par 23, gentita, recibe el nombre de par sexual. Él se llama, acá lo voy a anotar, ¿ya? Tú me das miedo, mejor lo anoto. Par sexual, ¿sí? Son los cromosomas sexuales, a ver, mejor lo ponemos así. Cromosomas sexuales, porque determinan justamente el sexo del individuo. ¿Ya? Estos pares restantes, desde el 1 hasta el 22, ¿ya? Desde el 1 hasta el 22, se llaman cromosomas, cromosomas autosómicos. Cromosomas autosómicos, ¿ok? Cromosomas autosómicos, o también llamados autosomas. Autosomas. Anota eso, por favor, no lo he colocado en la diapositiva, no me alcanzó el espacio. ¿Ya? Se llaman cromosomas autosómicos, o también llamados autosomas. ¿Por qué se les llama así? Porque no intervienen para nada en la diferenciación sexual. Es decir, ellos no tienen que ver nada con la determinación del sexo. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Los cromosomas sexuales también reciben el nombre de gonosomas. Gonosomas. ¿Sí? Ya que ellos están involucrados en la diferenciación sexual. Es decir, determinan si tú eres varón o eres mujer. Y punto. Se acabó. ¿Correcto? Bien. Este amiguito de Homerito es varón, porque tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Cuando está esta combinación en el último par, X, Y, determina que el individuo es un varón. ¿Vale? Ya. Ya notaste esto, ¿no? Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. ¿Ya está? ¿Ya lo notaste? Listo. Ya. No te olvides, ¿ah? Muy bien. Lo borramos. Ahora. ¿Cómo se representa el cariotipo de un varón? Se representa de la siguiente manera. Observa. ¿Cuántos cromosomas tiene? 46. ¿Y qué sexo es? X, Y. Varón. Ya. Mira. Ahí está. El varón. 46, X, Y. 46 cromosomas. Y X, Y indica que es varón. ¿Estamos? Vamos por acá. Veamos. Ah, mira. Mira. Interesante. Interesante. ¿Cómo es que los científicos obtienen el cariotipo de un ser humano? ¿Cómo lo obtienen? Básicamente sacándote una muestra de sangre, pues. Agarran una aguja, sacan una muestra de sangre, unos cuantos litros nada más, para no asesinarte. Y extraen básicamente las células sanguíneas y analizan justamente el núcleo de esas células sanguíneas. Y extraen los cromosomas, ¿no? Y los observan, les toman fotito, y acá veis el cariotipo. ¿Ok? Muy bien. Chicos. Una pregunta. ¿Cuáles son las células sanguíneas? ¿Cuáles son los componentes celulares de la sangre? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué componentes hay en la sangre? ¿Qué células están? Te escucho. Por ahí, glóbulo, glóbulo rojo, ¿sí? Por ahí, glóbulo blanco. ¿Y quién más? ¿Quién interviene en la coagulación de la sangre? Las, empiezan con P. Células madre. Empiezan con P. Las plaquitas. Las plaquitas. Las células madre son las que originan justamente a estos tipos celulares. Bien, chicos. Entonces, miren, ¿ah? Miren, miren. Cuando te sacan un poquito de sangre, en esa muestra hay glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Sí? Se tiene que analizar la célula, el núcleo de la célula, y que contenga los cromosomas. Te pregunto. Y eso puede ser pregunta de examen o de simulacro. ¿Cuál de estos tres se tienen que estudiar para obtener el cáliz? ¿Cuál de estos tres? ¿Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas? A ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Ya está. A ver, a ver, a ver. Por ahí dicen, profesor, las plaquetas. Te comento, te comento. Las plaquetas no son células. Son restos celulares. Son restos citoplasmáticos. Por lo tanto, no tienen núcleo. No tienen. Los rojos. No, los rojos tampoco. Porque los rojos no tienen núcleo. Los glóbulos rojos no tienen núcleo. ¿Ya? Los blancos. Los blancos, los leucocitos, son los que se estudian. ¿Correcto? Claro. Estos glóbulos blancos son los que tienen núcleo. Por lo tanto, en ese núcleo encontramos los cromosomas. Entonces, cuando uno hace la técnica del cariotipado, es decir, extrae sangre y quiere obtener los cromosomas, lo que hace es desechar a los glóbulos rojos y también a las plaquetas mediante unas técnicas de centrifugación. Y solamente se queda con los glóbulos blancos. ¿Correcto? A los glóbulos blancos se les agrega una droga llamada colchicina para detener su proceso de división. Y básicamente se destruyen los glóbulos blancos, se rompe el núcleo y se liberan los cromosomas. ¿Ya? Se le tomó una fotito en una vista al microscopio, la mejor foto que salga en Ultra HD y se observa el cronotipo. ¿Ya? Básicamente es eso. Muy bien. Ya, entonces no te olvides, se estudian los glóbulos blancos. A ver, ¿qué me estás preguntando? Los 22 pares son igualitos. Obviamente, estos 22 pares tienen la misma forma, el mismo tamaño, etc. ¿Ya? Son igualitos tanto en varones como en mujeres. ¿Ok? Muy bien. El último par es el que se diferencia. Entre hombres, entre varones y mujeres se diferencia. ¿Ya? Entonces mira. Mira, date cuenta acá. El cariotipo de un... En este caso es de una mujer, ¿no? Disculpen ustedes, hay un error en las imágenes. Se me pasó. Pero, ¿alguien se dio cuenta? XX, mira. Ya, este es el de una mujer. ¿Ya? Entonces mira, ahí está el par 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 9, etc. Y ahí está el par 23, XX. Este es una mujer. Pregunta, ¿qué estamos viendo acá? ¿Cromosomas dobles o cromosomas simples? A ver, nuevamente te repito la pregunta. ¿Dobles o simples? ¿Qué ves acá en el cariotipo? Dobles. ¿Dobles? ¿Dobles? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Segura? ¡Simples! Mira, mira, son simples. No tienen centro. Claro, no están así, mira. No están así. No son así. Ahí está. Más o menos así. Así se ven los dobles. Así se ven los dobles en un cariotipo. Pero acá no están. ¿Correcto? Son cromosomas simples. Te voy a enseñar ahorita un cariotipo con cromosomas dobles. No te vayas a asustar, no te preocupes. Vas a diferenciarlos al ojo. Ojo, este es una señorita. XX es la constitución genética de una señorita, de una mujer. Me confundí acá poner la imagen. Muy bien. En el caso de una fémina, ahí está nuestra amiga March. ¿Ok? Analizamos su constitución genética e igualito. Tiene el par 1, el par 2, el par 3, el 4, el 21, el 22 y finalmente el 23. ¿Ok? Recuerda que desde el 1 hasta el 22, son cromosomas autosómicos. No tienen que ver nada con la diferenciación sexual. En cambio, el último par, el 23, es el par sexual. Y en el caso de las mujeres, es XX. ¿Ok? XX. Su cariótipo, su constitución genética, se representa como 46, XX. ¿Correcto? XX. O sea, tiene el cromosoma X repetido. Repetido. No te olvides. Ya está. Acá que me preguntaron. A ver un ratito. Ah. Profesor, ¿existe YY? YY. Bueno, esto no existe. ¿Ya? No existe. ¿Correcto? YY no es una combinación que exista. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué, profesor? Bueno, porque el cromosoma Y no tiene prácticamente genes importantes. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cuál es el rol del cromosoma Y en la diferenciación sexual. Ahorita te explico. Al final, ¿ya? Un ratito. Déjame terminar esto y te explico el cromosoma Y. Mira por acá. Igual, se extrae sangre de un individuo, se aíslan los glóbulos blancos y se observa el cariótipo, ¿no? Los cromosomas. En este caso, es XY. XY. Ojo. Confundí de imagen y debí haber puesto esto allá y esto acá. Pero bueno, ahí está. Bien. Estaba comentándote el papel del cromosoma Y. A ver. ¿Quién tiene el micro encendido? Bernabé, por favor, tu micro. Elías, Bernabé. Silencia tu micro, por favor. ¿Ya está? Gracias. Muy bien. Entonces, chicos, miren. ¿Sabes qué ocurre? Que en el cromosoma Y encontramos un gen. Un gen. Nada más un gen. Importantísimo. Que se llama el gen SRI. El gen SRI. ¿Ok? Ese gen es el gen que permite la diferenciación, diferenciación testicular. ¿Correcto? Diferenciación testicular. Gracias a ese gen es que los varones somos varones. ¿Ok? Gracias a ese gen. ¿Me entiendes? Gracias a ese gen tenemos justamente esta diferencia. Y la diferenciación testicular. Básicamente, cuando nosotros nos formamos como cigotos, ¿sí? Y en etapas tempranas del desarrollo embrionario, los varones prácticamente somos, por decirlo así, vulgarmente, somos mujeres. ¿Ya? Somos mujeres. En el sentido de que no tenemos los, o no se están desarrollando los genitales masculinos. Ni los, ni las gónadas masculinas. ¿Me entiendes? ¿Ya? Sin embargo, gracias a este bendito gen, gracias a este gen, agradecido con el de arriba, como siempre, gracias a este gen que se activa en un momento del desarrollo embrionario, es que se da la famosa diferenciación testicular. ¿Correcto? ¿Correcto? Y se forman las gónadas masculinas, los testículos, los cuales son responsables justamente de la producción de espermatozoides. ¿Ya? Profesor, si este gen está fallado, si este gen está fallado, uy, perdiste, no se va a dar la diferenciación testicular. Entonces, lo más probable es que sea una mujer. ¿Ya? ¿Me entiendes, no? ¿Qué significa three? Sí, es, está en inglés, no recuerdo bien el significado de las siglas, ¿ya? Pero, si no me equivoco, es región de la diferenciación testicular, algo así es. No recuerdo bien el significado, ¿ya? Pero justamente su función es lo que nos interesa, la diferenciación testicular. ¿Correcto? Ya está. Y justamente este gen también está involucrado con la producción de la hormona masculina. A ver, varoncito, ¿cuál es la hormona masculina? ¿Tú qué te acuerdas? Tú que eres macho pecho peludo. Vamos, a ver, ¿hormona masculina? Estrógenos, me dices, estrógenos. No te pases, ¿ah? No te pases. Estrógenos. Ya, ¿cuál es la hormona masculina? La famosa, las señoritas se acuerdan de la hormona masculina y los varones. ¿Dónde están los varones? No, pues, nos hacen quedar mal. Muy mal, muy mal. Claro, pues, la testosterona. La testosterona, básicamente, es la hormona masculina. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y justamente este gen está involucrado en la producción de testosterona. ¿Ya? El gen X, o perdón, el cromosoma X, básicamente tiene que ver mucho con la producción de hormonas femeninas. ¿Ok? Listo, chicos. Ya está. Bueno, ¿querían ver un cariótipo con cromosomas dobles? Creo que acá lo presento. Ahí está, miren. Este es un cariótipo humano con cromosomas dobles. Ahí está. Bonito, ¿no? Hechos con plastelina, parece. Ahí está el par 1, el par 2, el par 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y miren, ¿ah? Miren cómo va cambiando la forma. Observen, ¿ah? Miren cómo va cambiando la forma. ¿Se dan cuenta? Ya está. Ya está. Muy bien. Va cambiando la forma. ¿Ya? Profe, ¿no tiene su centro? Sí tiene su centro. Sino que acá no se ha representado a detalle el centrómero. ¿Ya? Solamente se le ha dado una forma general, por decirlo así. ¿Ya? Es con fines didácticos. Listo. El par 23, mira, puede ser XY o XX. XY si es varón, XX si es mujer. Chicos, miren por acá. En una mujer, el par 23 es homólogo, ¿sí o no? XX. Y en un varón, el par 23 no es homólogo. El cromosoma X y el cromosoma Y no son homólogos. No son del mismo tamaño. Recuerda esto. El cromosoma X siempre es más grande que el cromosoma Y. ¿Correcto? Pero el X es más grande que el cromosoma Y. ¿Ok? Entonces, eso se sustenta en el hecho de que en el cromosoma X hay más genes. En el Y es solamente el gen de la diferenciación testicular. Nada más. Por eso es chiquito. Por eso es chiquito. ¿Ya? Listo. No te olvides ya. Cuando veas cariótipos, recuerda, el último par, si es grandecito el cromosoma es X. Si es chiquito es Y. No te olvides ya. Ya está. Muy bien. Terminamos esta parte del cariótipo humano. Vamos a revisar algo asociado a la constitución genética humana. A la constitución cromosómica, perdón, humana. Mira por acá. Hay cariótipos euploides. ¿Sí? Euploide. Se llama cariótipo euploide aquel cariótipo normal. Es decir, aquel que tiene sus 46 cromosomas y es mujer o es varón. ¿Sí? Mujer o varón. Queda. Ahí tenemos a Homerito, a March. Normales. ¿Sí? Pero tenemos el otro tipo de cariótipo. El famoso cariótipo aneuploide. O sea, este es el anormal. Este es el recontra normal. ¿Ya? Un fenómeno. Porque tiene un cromosoma extra. O sea, no tiene 46, tiene 47. Uy, problemas. ¿Sí o no? O tiene un cromosoma menos. Tienen 45. Ahí vienen los detalles. Cuando tienen 47, un cromosoma de más, se le llama trisomía. Cuando tiene un cromosoma menos, se le llama monosomía. ¿Ok? Monosomía. Son cariótipos totalmente anormales. ¿Correcto? Y esto genera problemas. Problemas serios. En el individuo. Que nace con una trisomía o con una monosomía. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo se da esto del cariótipo aneuploide? Bueno, chicos. ¿Cómo es que se producen las aneuploidías? Acá, uno tiene que recordar a los amiguitos que se fusionan y dan origen. Dan origen al cigoto y al futuro individuo, pues. A los espermatozoides y a los óvulos. Nuevamente los invocamos. Nuevamente los invocamos. Ya. Lo normal, chicos y chicas, es que el espermatozoide tenga... ¿Cuántos cromosomas debe tener un espermatozoide normal? ¿Cuántos? Veintitrés. Veintitrés. Es lo normal. ¿No es cierto? Es lo normal. Veintitrés. Ya, bacán. Y el óvulo normalmente tiene que tener veintitrés. ¿Ok? Si es que se fusionan, veintitrés más veintitrés te forma cuarenta y... Cariotipo euploide. ¿Ok? Cariotipo euploide. Ah, y ojo, y ojo, y ojo. Antes que se me olvide. Miren, miren, miren. Miren lo bonito de esto, ¿ah? El cariotipo de un espermatozoide. Recuerda que el espermatozoide viene de un varón, ¿sí o no? Viene de un varón. Y el varón es XY, ¿sí o no? El óvulo viene de una mujer y la mujer es XX, ¿correcto? ¿Me entiendes eso, no? Listo, claro. Ya. Quiero que entiendas esta parte para que tengas un poquito más de base cuando hablemos de enfermedades ocasionadas por cromosomas sexuales. ¿Ya? Mira por acá. El espermatozoide tiene 23 cromosomas, ¿sí o no? Pero, ojo, puede ser X, ¿correcto? Recuerda que se separan, ¿ah? La mitad, la mitad. O puede ser 23 con el cromosoma Y, ¿correcto? ¿Me estás entendiendo? O sea, tiene 23 cromosomas y uno de ellos es el X. El otro tiene 23 cromosomas, pero uno de ellos es el Y, bacán. El óvulo tiene 23 cromosomas y cualquiera que fuese la posibilidad va a ser X. ¿No ves que es XX? X, pues. Cualquiera que fuese la posibilidad, ¿no? 23 cromosomas y uno de ellos va a ser X. ¿Me estás entendiendo? Ya. Mira, 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 mira. Vamos a ver las probabilidades. Si se fusionan 23X, 23X te forman 46. X, X. X, X. Niño o niña, ¿qué dicen? Niño o niña. ¿Qué es? Niño. Niño o niña. Niña, muy bien. Mujer, mujer. ¿Correcto? El otro caso. 23, 23, 46. ¿Sí o no? 46X, Y. ¿Varón o mujer? Varón. Varón. Así se juega con esto. ¿Ves qué fácil? Ya está. ¿Vieron? Ya. Pero el problema viene acá. El problema viene acá. Cuando en la formación del espermatozoide ocurre algún error en el reparto equitativo de la información genética, puede que el espermatozoide se lleve uno de más. ¿Sí? Puede que sea un 24X. Y la mujer normalmente sea 23X. ¿Ok? Observa. Puede que sea, puede que tenga 24 cromosomas, el espermatozoide, por un reparto desigual, y uno de esos 24 sea el X. ¿Correcto? Y la mujer normal. El óvulo, perdón, normal. Este amiguito va a tener 47, ¿sí o no? 47 y va a ser XX. Entonces esta va a ser una niña, ¿sí o no? Una mujer. Pero esa mujer va a tener un problema. Pregunta. ¿Es trisomía o monosomía? En este caso. ¿Trisomía o monosomía? ¿Qué dicen? Trisomía. Trisomía. Muy bien. Trisomía. Pregunta. ¿Es una trisomía somática o es una trisomía sexual? Sexual. ¿O trisomía somática? Ya. A ver, para que me entiendan eso. La trisomía somática, chicos, se da en los cromosomas somáticos, pues. En los cromosomas autosómicos. La trisomía sexual se da en el par sexual. ¿Ok? En este último. Si fuera trisomía sexual, acá tendría una letra X, acá tendría una letra Y de más. ¿Ok? Es una trisomía somática. Bien. Si el amiguito espermatozoide tuviera 22, 22, y acá tuviera una Y, el óvulo tendría 23 L, ¿correcto? Entonces, fusionamos, juntamos y se forma 45 XY. Es un varoncito. Uy, salió varón. Ya está. ¿Trisomía o monosomía? Monosomía. Monosomía. Porque le falta uno. Y es somática. Somática. Porque el par afectado se encuentra en un cromosoma somático, no en un cromosoma sexual. ¿Ya? ¿Quieres saber cuándo es trisomía sexual? ¿Cuándo es monosomía sexual? Mira por acá. Vamos a jugar aquí, ¿ya? Mira. Muy divertido es esto, ya. Vamos a jugar aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a jugarnos aquí la vida. Miren. Él tiene, imagínate, el varón, sale así, mira, 24 XY. O sea, de los 24 cromosomas, hay uno que es X y uno que es Y. ¿Me entiendes? Ya, suma, suma, suma. Esto sería 47, si o no. Pero mira, 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 mira. El último. X, X, Y. Ya, esto es trisomía. Pero es trisomía sexual porque acá tiene un cromosoma sexual de más. ¿Me estás entendiendo? A esto se le llama, por ejemplo, síndrome de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter. Porque mira, por una parte parece mujer, XX, y por otra parte parece varón, XY. Oye, vamos a ver más adelante, ¿ya? Como estamos de tiempo. Estamos bien. Seguimos. Ahora, imagínate que este espermatozoide... Oye, todo le estoy echando la culpa al varón. Ya, bueno. No se sientan ofendidos. Mira por aquí. Imagínate que este varoncito, ahí está. Genera un espermatozoide 22,0. O sea, de los 22 cromosomas, ninguno es X y ninguno es Y. Entonces, observa que se va a formar un 45, ¿sí o no? Que va a tener un solo cromosoma X y al otro lado 0. Esto es una monosomía. Pero está asociada justamente con el par sexual. Por eso se llama monosomía sexual, ¿ya? Básicamente, es esa la explicación del por qué existen cariotipos aneuploides. Trisómicos y monosómicos. ¿Estamos? Listo. Tómale una captureta de pantalla, no sé. ¿Ya? Lo voy a borrar rapidito. ¿Sí? Si quieres tomar una captura de pantalla. Esto no está en las diapositivas. ¿Listo? Ya está. Lo borro en 3, 2, 1. Y listo. Ya. Rapidito, rapidito. A ver, voy a tomar un poquito de agüita. Ya está. Tengo acá una imagen que presentarles para que observen. ¿Cómo se le llama a las personas 45X0? Esas son mujeres que tienen el síndrome de Turner. Síndrome de Turner, Turner, como quieras llamarlo. Para que sea una trisomía o monosomía somática, tiene que tener XX o XY, efectivamente. Si es somática, debería decir 47 y XX o XY, normal. Pero si fuera sexual, entonces un cromosoma sexual de más. ¿Ya? Listo. Ya está, gentita. Lo borramos. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, miren acá un dibujazo. Ya. Ahí está. Miren, miren, miren. Este es el fundamento. ¿Y qué es el síndrome de Turner? No te voy a spoilear todavía. Tenemos las diapositivas para explicar síndrome por síndrome. Síndrome por síndrome. Algunas características de síndrome de Down, Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome del supermacho, superhembra y todo ello. Muy bien. No te voy a spoilear todavía. Quiero llegar ahí. Miren, miren, miren. Mira, lo normal es que en la formación de los gametos se reparte equitativamente el material genético y se divida a la mitad. O sea, si teníamos dos cromosomas, cada espermatozoide se lleva uno. ¿Ok? Se lleva uno. Es lo normal. En este caso, como es XXX, todo salió XXX, es un óvulo en la formación de óvulos. Entonces, en el caso de que no se dé adecuadamente esta distribución equitativa, ocurre ello. Mira, un gameto se lleva el doble. O dos gametos se llevaron el doble, los otros no se llevaron nada. ¿Entiendes? En el caso de que se dé una separación un poquito rara, a este nivel, igualito. Uno se lleva dos y los demás, uno no se lleva nada y los otros se llevan uno a uno. ¿Sí? Entonces, justamente hay errores en la formación de gametos, espermatozoides y óvulos. Esos errores pueden tener como consecuencia la generación de estos tipos de anomalías, trisomías y monosomías, cuando una mujer tiene un hijo, por ejemplo, o hija. ¿Ok? Y estos errores, en el caso de las señoritas, son más recurrentes cuando hablamos de una edad avanzada. Más de los 35, 40, y estos errores son muy comunes. Es por eso que se recomienda no tener hijos cuando tienes una edad avanzada. De 40, 45, ya no es recomendable. ¿Ya? Porque hay una alta probabilidad de que el pequeño, de que la bendición nazca con una trisomía o una monosomía. ¿Sí? Y en el caso de los varones, en los cuales nosotros producimos gametos hasta el último día de existencia, entonces, también la edad tiene un factor. Pero, aparte de la edad, las condiciones de vida, ¿no? El consumo de tabaco, de drogas, de alcohol, etcétera, puede provocar errores en esta repartición equitativa durante la formación de gametos. ¿Sí? Inclusive, las radiaciones electromagnéticas pueden provocar ello. ¿Ya? Por ejemplo, la radiación del celular. Las ondas electromagnéticas que emite el celular pueden modificar la repartición equitativa de los cromosomos. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con el celular. No llevarlo cada rato en el bolsillo. El bolsillo está cerca de las gónadas masculinas, entonces, eso puede generar algún problemita. No ahora, sino más adelante. Más adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, cuando una parejita decide tener una criaturita, una bendición, si es que el médico, al hacer los controles rutinarios, detecta algo extraño en la criatura, ¿no? Al hacer las ecografías, observa anomalías, cosas extrañas, entonces recomienda a los futuros padres realizar un análisis profundo y a detalle de la constitución genética de la criaturita. ¿Sí? ¿Cuál sería ese análisis? Eso se llama amniocentesis. Amniocentesis. Es una técnica que se aplica a las mujeres embarazadas para saber si su criaturita, su bendición, pueda tener una alteración de su cariótico, pueda tener una trisomía o una monosomía. ¿Correcto? ¿Qué se hace? Básicamente lo que ocurre es algo un poquito doloroso, ¿ya? Es colocar una agujita, ¿no? En esta posición, y no van a hincarle al bebito, no van a hincarle al bebito. Y en el líquido amniótico están dispersas las células de la criaturita, ¿no? Hay células epiteliales, etcétera. Se saca un poco del líquido y se analiza. Y allí se puede ver el cariótipo del bebé, si es que tiene alguna alteración o no. Eso se hace siempre y cuando el médico lo autoriza, ¿no? Ya que ellos pueden, son unos capos, observando las ecografías y todo ello, y si ven algún detalle que no les quede claro, ya, amniocentesis en una. Y ahí es una prueba que permite determinar si la criaturita estará bien, estará mal, etcétera. Y ya te, ya avisan a la pareja con anticipación para que se vaya preparando, ¿sí? Ya que hay trisomías que lamentablemente son mortales. Sí, si no, es una aguja bien, bien, este, bien delgadita, ¿ya? Es doloroso, no te podría decir, aunque a simple vista parece, ¿ya? No te podría decir, ¿ya? Muy bien, muy bien, ya está. Entonces, la amniocentesis es esa técnica, ¿no? Para estudiar el cariótipo del bebito. Listo, chicos. Muy bien. Vamos a estudiar ahora los, las aneuploidías comunes en los seres humanos, ¿sí? Empezamos con el famoso síndrome de Down. A ver, síndrome de Down. Este síndrome ocurre básicamente por una trisomía. Ya, observa este cariótipo, mira qué bonis, qué bonis, qué cariótipo más bonito. A ver, observa el problemita, ¿en qué par está el detalle? ¿En dónde tenemos tres cromosomas? ¿En qué par? A ver, ¿se ve bien la imagen? No sé si se observa bien. ¿Se dan cuenta? Fíjense, fíjense, ¿en qué par encuentras tres cromosomas? Acá, pues, mira, 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 acá, Acanga, mira, mira, ahí, ¿lo ves, lo ves? Ahí está, en el par 21, ¿sí o no? Claro, cuando hacen la amniocentesis a la criaturita, ¿sí? Observan esto en su cariótipo. Entonces, el experto dice, ah, tiene tres cromosomas, 21, lamentablemente, el bebito es síndrome de Down. ¿Ya? Entonces, es una trisomía en el par 21, ¿sí? el cariótipo de los peques con síndrome de Down puede ser 47XXX. Recuerda que XXXXY, eso es normal, no hay ningún problema. El detalle está en el cromosoma 21, ¿sí? Está en el cromosoma 21. O también puede ser 47XY más 21. Hay un cromosoma extra 21. Y esto genera defectos, defectos. Felizmente no son extremos como otros síndromes en los cuales las criaturas recién nacidas tienen un 99% de probabilidades de fallecer, ¿no? Pero en el síndrome de Down se tienen defectos, sí, pero al menos la criatura puede vivir, ¿no? Y desarrollar una calidad de vida dependiendo del tipo de familia. ¿Ok? Entonces, mira, en este caso es una señorita, ¿correcto? Es una niña, porque mira, este es el último, XXX, igualitos, ¿sí o no? XX, ya está, es una niña. Entonces, ¿cuáles son las principales características en cuanto al aspecto, a la fisiología y al fenotipo de los individuos con síndrome de Down, sabiendo que es una trisomía en el par 21? Mira, mira todo lo que genera el hecho de tener un cromosoma de más. Primero, creo que es lo más notorio, el retraso mental, ¿sí? El retraso mental. Las criaturas con síndrome de Down, tienen un problema en el desarrollo cerebral, ¿no? Y tienen dificultades para aprender como un niño normal. Sin embargo, ellos desarrollan una habilidad emotiva, ¿no? muy, muy intensa y muy bella, ¿no? Son muy cariñosos, ¿correcto? Son unos ositos cariñositos, los amiguitos síndrome de Down. ¿Ya? Características fenotípicas, por ejemplo, tienen pliegues en los párpados, en los ojitos. Mira, acá puedes ver pliegues, pliegues en sus parpaditos, en sus ojitos. Luego tienen, a nivel del cuello, tienen mucha piel, exceso de piel, ¿ok? En las palmas de las manos, la línea simiesca, ¿sí? La línea M, ¿sí? Mira la palma de tu mano, la línea que está en la palma de tu mano, en las personas con síndrome de Down, es muy pronunciada, es muy pronunciada, ¿ya? Es un surco muy notorio, ¿sí? Acá está, por ejemplo, la línea simiesca, pliegues simiesco, la línea simiana, también se le dice, ¿ok? Bien. Efectivamente, los ojitos son bien, ¿no? Recogiditos, ¿correcto? Tienen rasgos un poquito asiáticos, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más? Estos amiguitos, lamentablemente, tienen problemas cardíacos, congénitos, o sea, ya de nacimiento, su corazoncito no funciona igual, ¿sí? Es por eso que estos amiguitos no pueden hacer deporte, como uno, como una persona normal, lo haría, ¿sí? Ya que su corazoncito tiene problemas. También tiene defectos a nivel intestinal, hernia umbilical, ¿no? Hernia umbilical, y míralo, la hipotonía, acá, la hipotonía muscular, ¿qué quiere decir hipotonía muscular? Bajo tono muscular, es decir, sus músculos son débiles, son débiles, lamentablemente. Tienen hendiduras entre los dedos de los pies, y mira esto que es muy lamentable, ¿no? Tienen predisposición a leucemia. ¿Qué es leucemia, chicos? ¿Saben qué es leucemia? ¿Qué es la leucemia? Cáncer a la... Cáncer a la sangre, ¿no? Tienen esa predisposición, ¿ya? Predisposición a que les dé esa penosa enfermedad, llamada leucemia. ¿Correcto? Entonces, estos amiguitos, a pesar de que tienen estos defectos genéticos, defectos, perdón, fenotípicos, viven hasta una edad promedio de 40 años, ¿ya? Su... periodo de vida, hasta 40 años en promedio. Hay que resaltar algo, y acá lo voy a anotar, y es una pregunta de tu dirigida, en cuanto a la fertilidad, fertilidad. Vamos a ver por acá. Varones, mujeres. Acá lo anoto. Los varones son estériles. ¿Correcto? Los varones con síndrome de Down son estériles. Las mujeres son fértiles. ¿Ok? O sea, una mujer con síndrome de Down puede tener hijos. ¿Ya? Puede tener hijos. Pero, hay un 50% de probabilidad de que la criaturita nazca con síndrome de Down. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, hay un 50% de probabilidad ¿Ya? De que la criatura de una mujer con síndrome de Down también tenga ese síndrome. ¿Vale? ¿Estamos? Ya. Claro, los niños con síndrome, los niños con síndrome de Down llevan una dieta estricta, ya que su sistema digestivo no es normal. ¿Sí? No es como nosotros. ¿Ok? Y ellos tampoco tienen un ritmo de ejercicio intenso, porque su corazoncito no es normal, no es como nosotros. Ellos no pueden jugar fútbol así como tú, o jugar volei, o practicar algún deporte intenso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sí, sí, yo creo que el término estéril se puede utilizar en el caso de las mujeres que no puedan tener hijos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, chicos, ahí está. Varones estériles, mujeres fértiles. ¿Ya? Entonces, anota eso, anota eso, es importante, es una pregunta de la dirigida. Es un poquito rebuscadita, pero interesante. ¿Listo? ¿Ya está? Muy bien, muy bien. Borramos, borramos. Ya. Vamos a la siguiente anomalía. Se llama el síndrome de Edwards. De Edwards. Observa el cariotipo. Observa el cariotipo. Mira, ya. Trisomía o monosomía. Fíjate, trisomía o monosomía. Observa. Ya. ¿Qué sería? Rapidito, rapidito. A ver, observe este cariotipo. Muy bien, trisomía, por ahí dicen. ¿Sí? Se dan cuenta que es trisomía, ¿no? ¿De qué cromosoma? ¿De qué par de cromosomas? ¿En qué número? Trisomía en el par? Exacto. Es una trisomía en el cromosoma 18. ¿Ya? Acá lo pueden evidenciar. Te pueden dar un cariotipo. Ojo, en tu examen de admisión, tranquilamente, te pueden dar un cariotipo ahí completito. Y te pueden decir qué tipo de afección tiene el individuo. Si es cariotipo normal, no tiene ninguna enfermedad. Ahí uno tiene que ser bien mosca para observar bien los cromosomas y encontrar el cariotipo. ¿Cómo encuentro una monosomía? Al último tengo un caso de monosomía, pues, estos son trisómicos, nada más. Entonces, trisomía en el cromosoma 18, en el par 18, síndrome de Edwards. Se representa como 47XX, si es mujer, más 18, o 47XY, más 18. Este par 18 es fundamental, ya que los individuos con síndrome de Edwards, esas criaturitas, lamentablemente, no llegan a vivir mucho tiempo. ¿Sí? Cuestión de semanas, meses máximo, años no. Tienen muchos defectos, chicos. Miren, esta es una criaturita con síndrome de Edwards. ¿Ya? No me gusta enseñar eso porque da penita, da penita con las criaturitas. Miren, ellos tienen, lamentablemente, defectos a nivel del desarrollo de la cabeza, por ejemplo, tienen el occipucio prominente, ¿correcto? Tienen mucho retraso mental, tienen micrognatia, es decir, ¿qué es la micrognatia? Cuando esta cosita de acá, la mandíbula, no es bien desarrollada. Ya mira, acá lo puedes evidenciar, su mandibulita. Sus orejitas están, implantadas en la zona baja, no es normal, más abajo. El cuello de estos amiguitos es cortito. Superposición de los dedos de las manos, o sea, no es normal como nosotros, sino que está así, uno encima de otro. Está atrofiado totalmente. Tiene defectos cardíacos muy severos, muy severos, muchos, mucho más severos que un síndrome de Down. Tiene malformaciones renales, ¿correcto? Malformaciones renales, ¿sí? Y justamente el riñón es un factor importantísimo en la excreción de las sustancias tóxicas del cuerpo. Entonces, ellos tienen problemas muy serios en esa parte. O sea, tienen que estarle haciendo a la criatura diálisis, diálisis a un bebito recién nacido, una locura. Qué pena. Tienen también su caderita malformada, cadera malformada. Y algo particular de estos amiguitos es sus pies. Sus pies. Tienen pies atrofiados. Se llaman pies en forma de mecedora. Pies equinos, también se les dice, ya que sus pies normalmente tienen esta forma. Ahí están curvos hacia arriba. ¿Ya? Tienen esta forma los pies en mecedora. Pies equinos. Ya que el hueso del talón, el calcáneo, se ha desarrollado demasiado y provoca una malformación en los pies. ¿Ya? Si gustan, ustedes pueden googlear el síndrome de Edwards. Observen las imágenes. ¿Ya? No las puedo poner acá. De verdad son muy fuertes. Capaz algunos son sensibles. Entonces se pueden asustar un poquito. ¿Ya? Y dan muchísima pena. Pobres criaturitas. ¿Qué más? Este. Nuestros pies no son, efectivamente, nuestros pies no son rectos, pero al menos tienen una forma adecuada. En cambio, estas criaturitas, miran, tienen los pies en forma de mecedora, curvos hacia arriba. ¿Correcto? Tienen los pies equinos, se les llama. ¿Sí? Entonces, una malformación terrible. Bueno, y estas criaturitas, como te los dije, no pueden vivir mucho tiempo, ¿no? inclusive los médicos, cuando detectan el síndrome de Edwards, aconsejan a las parejas la decisión de abortar a la criaturita en formación. ¿Sí? Y lo hacen justamente porque les explican qué defectos va a tener la criatura, y lamentablemente va a vivir unos cuantos días, unas cuantas semanas, unos cuantos meses. Más no. Porque los defectos son gravísimos, gravísimos. No le van a permitir sobrevivir más tiempo. ¿Ya? Muy bien. Es el síndrome de Edwards, trisomía en el par 18. Ya está. Da penita, da penita. Sí. Y ahorita viene algo un poquito más fuerte, el síndrome de Patau. El síndrome de Patau es terrible, es peor todavía que el de Edwards. Ya mira. Síndrome de Patau. Observa el cariotipo. ¿Trisomía o monosomía? Observa el cariotipo. ¿Y en qué par? ¿En qué cromosoma? A ver. Trisomía. Muy bien. ¿En qué cromosoma? Trece. Trece. Muy bien. El número cabalístico, ¿no? El número de la mala suerte. Trisomía en el par tres. Entonces, justamente las criaturitas que tienen esa trisomía padecen el síndrome de Patau. Y justamente su cariotipo se representa como 47XX13. Es mujercita. 47XY si es varoncito. ¿Ya? Muy bien. El pie cabo. A ver. No tengo el concepto a la mano del pie cabo. Lo voy a revisar. Ya lo voy a revisar un ratito. Pero vamos a terminar primero y al final lo comento. ¿Ya? A ver. Síndrome de Patau. Miren las malformaciones de este amiguito. Observen. Es peor todavía que el Edwards. A ver. Empezamos. Primero, microcefalia. Cabecita chiquita. Tiene retraso mental severo. Microoftalmia. Sus ojitos son bien pequeñitos. Inclusive hay algunos que ni siquiera pueden desarrollar bien los ojos. ¿Ya? No se forman los ojos. Son bien pequeñitos. Pobre criaturita. Inclusive, justamente, muy bien. Hay algunos peques. ¿Correcto? Que padecen del síndrome de Patau. Cuyos ojos se fusionan en una sola estructura. ¿Correcto? Y eso se les llama el fenotipo del cíclope. ¿Sí? Los ojitos se fusionan en una sola. Y forman ahí. Ahí ves en Google fotos un poquito perturbadoras. Bien. Tienen polidactilia. Muchos dedos en las manos. Más de cinco. Seis, siete. El labio leporino. El labio leporino. O sea, no está bien formado. ¿No? Y un surco. El labio leporino. Y el paladar está hendido. O sea, terrible, ¿no? Defectos cardíacos severos. Defectos renales también severos. Hernia umbilical. También tienen los piececitos enmecedora. ¿No? Y lamentablemente estas criaturitas tienen tantos defectos que no pueden vivir mucho tiempo. ¿Ya? No pueden vivir mucho tiempo. Igual que el de Edwards, unos cuantos días, unas cuantas semanas. ¿Correcto? Pero, ¿ustedes conocen al cantante de reggaetón llamado Wisin? ¿Lo conocen? ¿O han escuchado de él? De Wisin. Del dúo Wisin y Yandel. Sí. Cantante de reggaetón, ¿no? En mis tiempos. Hace millones de años. Muy bien. Ese cantante tuvo un hijito que nació justamente con el síndrome de Patau. ¿Sí? Con el síndrome de Patau. Entonces, a la pareja de Wisin le recomendaron, justamente porque su criatura padecía de este síndrome, abortarlo. Pero ellos decidieron no. ¿Correcto? Que lo querían tener. Entonces, la criatura nació con el síndrome de Patau. Y estuvo luchando por su vida un mes. Un mes. Luchando por su vida la criatura. Pero con tantos defectos que tenía, no pudo sobrevivir más de un mes. ¿Correcto? Entonces, lamentablemente, la hijita, en este caso fue una niña, la hijita de Wisin, falleció al mes de haber nacido. ¿Ya? Entonces, imagínense. Esta enfermedad o este síndrome no es algo que sea exclusivo de personas que vivan en bajos recursos. ¿No? Puede ocurrir a cualquiera. ¿Sí? Puede ocurrirle a cualquiera. Y obviamente se abre acá un debate ya más ético, filosófico, respecto a si tener o no a la criatura. En eso, si no te puedo decir nada. Ya se abre un debate muy intenso. ¿Correcto? Muy intenso. ¿Sí? Bueno. Entonces, chicos. El síndrome de Patau. Esto no tiene cura, lamentablemente no tiene cura. Pero la tecnología va avanzando. La ingeniería genética va también avanzando a pasos gigantescos. Hoy en día existe una técnica, no sé si han escuchado, algo llamado edición génica. Edición génica. Investiguen, googleen, ¿qué es la edición génica, chicos? Entonces, esta es una herramienta milagrosa que si se aprueba en usarse en seres humanos, puede significar el fin de estas enfermedades cromosómicas. ¿Correcto? Si es que se aprueba su uso en humanos. Pero obviamente hay un debate ético, pero terrible, ¿no? La edición génica. Googleen, lo averigüen, leen un poquito. Es bien interesante. Es una técnica revolucionaria en la biología molecular. Justamente este es el siglo de la biología molecular. En estos 100 años, probablemente, se alivien los principales síndromes ocasionados por defectos genéticos. Dios quiera, ¿no? Dios quiera que ocurra ahí. ¿Ya? Entonces, esta edición génica permitiría modificar las células embrionarias, ¿no? De las personas con algún padecimiento genético. Y, por ejemplo, imagínate, ¿no? El síndrome de Patau lo detectan rapidito nada más, en pleno embrión en formación. Y la edición génica lo que haría es anular o eliminar uno de los cromosomas de más. Entodictas las células del embrión. Y listo, mira. La criaturita no tendría ese defecto. Alucinante, ¿no? Alucinante. ¿Ya? Claro. Bueno, es una tecnología que está en desarrollo. Todavía no se aprueba en humanos. Probablemente no se haga en unos 20 o 30 años, ¿no? Como te digo, de unos 50, 60, 70 años. Cuando yo ya esté viejito. Ojalá llegue a los 100. Pueda darse esa posibilidad, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Vamos a ver ahora otro síndrome. Sí, sí, sí. Las fotos, si tú googleas los síndromes, te vas a dar cuenta que son imágenes perturbadoras, como lo dice el amigo Dross. ¿Ok? Son perturbadoras, ¿ya? Por eso, ahí no más, ahí no más. Tenemos otro síndrome. Llegaron los síndromes sexuales asociados a cromosomas justamente sexuales. Síndrome de Klinefelter. A ver. Klinefelter, observa, observa. Mira, ya. ¿Es una trisomía o es una monosomía? Fíjate, fíjate. ¿Qué sería? ¿Trisomía? Trisomía, ¿sí o no? ¿En qué par? ¿En los cromosomas somáticos o en los cromos sexuales? Observa. ¿En los cromosomas? Claro, muy bien. Justamente hay una trisomía en los cromosomas sexuales, ¿sí o no? Claro. La trisomía del par sexual. Cariotipo. Observen, observen. Cariotipo. 47. A ver, micro, micro. Silencienlo, por favor. Gracias. Muy bien. Miren, cariotipo. Ya está. Ya. Me siguen escuchando, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Listo. Entonces, cariotipo. 47. Trisomía, pues. 47. Pero observen. X, X, Y. 47. X, X, Y. Profesor, este es una mujer. Profesor, este es un varón. Algunos me dirán. Se van a entablar una discusión terrible, ¿sí o no? Profesor, ¿entonces qué es? Ya, bueno. El hecho de que esté el cromosoma Y. Recuerda, el cromosoma Y tiene el gen de la diferenciación testicular. Pregunta. Este individuo, ¿es varón o es mujer? Al ojo. Varóncito. Es varóncito, ¿no? Varón, pero con rasgos afeminados. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, mira. Es varón. Y justamente, esta imagen representa la función del gen de la diferenciación testicular. Mira, este gen SRI provoca la producción de testosterona. Y cuando el embrión de seis semanas recibe la influencia de la hormona testosterona, entonces esto desencadena en la formación de los testículos. Y por lo tanto, la criatura es niño. Si no existe el gen SRI, entonces niña. ¿Correcto? En un primer momento todos somos niños. Si es que se activa este gen, entonces nos convertimos en niños. Ya está. Muy bien. Miren por acá. Este es un amiguito que tiene síndrome de Klinefelter. Observa. Este es nuestro amigo normal. Está bonito, ahí está. Este es Klinefelter. Rasgos femeninos. Desarrollo de mamas. Testículos pequeños. ¿Sí? Caderas ensanchadas, mira. Caderas ensanchadas. ¿Te das cuenta? Son rasgos femeninos. ¿Ok? No, no, no. No es hermafrodita. ¿Por qué? Porque él sí tiene genitales masculinos. Sin embargo, los genitales masculinos están atrofiados, ya que sus testículos no producen la cantidad adecuada de espermatozoides, o en todo caso, no producen espermatozoides. ¿Ya? Muy bien. Síndrome de Klinefelter. Observa. Él tiene un cromosoma XD+. Tiene cierto retraso mental. No es severo. Leve. Retraso mental. Leve. Tiene talla alta. Ojo. Talla alta. ¿Sí? Individuos altos normalmente son. Tienen ginecomastia. ¿Qué es ginecomastia? Es el desarrollo de glándulas mamarias. Glándulas mamarias. ¿Sí? Muy bien. Inclusive, mira lo que dice. Ellos tienen riesgo de padecer cáncer de mama. 200 veces más probabilidad de padecer de cáncer de mama que en otros hombres. ¿Sí? Inclusive, chicos, se ha dado casos, se ha evidenciado en la literatura médica, de que hay individuos que tienen síndrome de Klinefelter que pueden producir leche a través de estas glándulas mamarias. Alucinante, ¿no? Muy bien. Algunos se reirán, qué sé yo, pero se ha evidenciado en la literatura médica. ¿Ok? Miren por acá. De verdad, de verdad. No me creen. Muy bien. ¿Sí? En La Rosa de Guadalupe hay un caso. No, no sabía, de verdad. No sabía. Bueno, habrá que ver algún capítulo de La Rosa de Guadalupe. Miren por acá. Principal causa congénita de hipogonadismo primario. A ver. Estos amiguitos tienen testículos bien pequeñitos y están recogidos. Están recogidos. ¿Ya? A esa condición de tener testículos pequeños y recogidos se le llama, lo voy a poner acá, criptorquídea. Anótalo, por favor. Por criptorquídea. Criptorquídea, algunos le ponen. ¿Ya? Criptorquídea. ¿Qué es la criptorquídea? Es la característica de tener testículos pequeñitos y recogidos. ¿Sí? Recogidos. Están básicamente escondidos, por decirlo así. Están escondidos. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Estos testículos de estos amiguitos Klinefelter, chiquitos y recogidos, lamentablemente no tienen... Lamentablemente no tienen la capacidad de generar espermatozoides en gran cantidad. Inclusive algunos ni siquiera generan espermatozoides. Entonces, por lo tanto, son estériles. ¿Sí? No pueden tener hijos. No pueden tener hijos. ¿Ya? No pueden tener hijos. Recuerda eso. No pueden tener hijos. Y tienen fragilidad ósea. Normalmente ellos tienen riesgo de padecer osteoporosis. ¿Sí? Tienen fragilidad ósea. Muy bien. Estas situaciones... Estas situaciones, chicos, no son muy comunes en nuestro país. Sin embargo, estos individuos tienen mayor preponderancia en zonas europeas. ¿Correcto? Ahí se pueden presentar los casos de síndrome de Klinefelter. ¿Correcto? Recuerda, individuo de talla alta. Talla alta. ¿Correcto? Desarrollo de glándulas mamarias. Criptorquídea. Es decir, testículos pequeños y recogidos. Y por lo tanto, son infértiles. ¿Ya? Son estériles. No pueden, en este caso, procrear. ¿Ya? Sí, tienen su sistema excretor normal. Hacen sus... Mixionan con normalidad. ¿Ya? No, no hay problemas en esa parte. ¿Ya? Profesor, ¿qué más me preguntaron? En las mujeres no se presenta ese caso. Recuerda que es XXY. Por el hecho de tener la Y, entonces ya es un varón. Es un varón. ¿Sí? Listo, listo, listo. No, 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 no. Ellos tienen un... Mixionan con normalidad. ¿Ya? Solamente el detalle está en los testículos. ¿Ya? Muy bien. Se acabó el Klinefelter. Ya. Así como hay un Klinefelter en los varones, también le tiene que tocar uno a las mujeres. Pues, vamos a ver eso a continuación. ¿Ya? Muy bien. Fíjense, fíjense, fíjense. ¿A qué edad? No, pues, ¿a qué edad detectan el síndrome? Durante la pubertad. ¿Sí? Durante la pubertad. Correcto. Durante la pubertad es donde... Pubertad, adolescencia. La juventud ya se acentúa en estas características. ¿Sí? Bien. Miren por acá. Hay un cariotipo llamado el XY. Ahí está. XY. Bueno, teníamos un lado un poquito malo para los varones. Ahora llega lo bueno. XY. O sea, tenemos doble Y. Ay, ay, ay. Doble Y. Profesor, ¿cómo es eso? Ya. Mira por acá. Doble Y. O sea, somos... El doble de varones, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Sí, ya son más de las dos. Uy. Ya. Vamos a terminar rapidito esto, ¿ya? Claro. Es un macho alfa. Pecho peludo. Botando babas. Muy bien. Muy bien. Mira, mira. Ahí está. Superman. Ya está. Entonces, es el famoso supermacho. Es el supermacho. Ay, ay, ay. Es el supermacho. Es Thor, ¿sí o no? Thor. Se le dice el supermacho. ¿Sí? Uno pensará... Uno pensará... Un supermacho, profesor. Un superdotado. Es un varón con características especiales. Es el más, más. No, 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 no. No, no tiene nada que ver con la parte reproductiva del varón. Ojo. Es trisomía en el par sexual también. Tienen un cromosoma Y de más. Son 47XYY. Normalmente, no es que sean superdotados ni nada por el estilo. Fenotípicamente hablando, son individuos así. Altos. Altos. Gigantes, por decirlo así. Más de dos metros. Y tienen bastante acné. Mucho acné en el cuerpo. ¿Correcto? Son individuos altos con abundante acné. Por ejemplo, acá. Este es un síndrome... Oh, perdón. Este es un supermacho. ¿Sí? Es alto. Más de lo normal. En cuanto al aparato masculino, al aparato reproductor masculino, no es que tengan una... No es que sean superdotados, por decirlo así. Y te comento algo interesante, ¿no? El origen de los famosos supermachos. Mira este pata. El de acá. Este amiguito. ¿Sabes cuándo se descubren al supermachos? Gracias a este señor. En el año 1950, si no me equivoco, este señor asaltó un centro comercial ¿Correcto? Asaltó un centro comercial y asesinó a cinco personas. ¿Sí? Fue capturado. Llevado a la cárcel y considerado un psicópata. ¿Sí? Un asesino a sangre fría. Como estaba condenado a la pena capital, decidieron estudiarlo unos genetistas muy importantes de ese entonces. Decidieron estudiar su constitución cromosómica y descubrieron que este patita, un criminal, tenía un cromosoma Y de más. Entonces, en un primer momento, se asumió de que el gen de la criminalidad se encontraba en el cromosoma Y. Mira qué locura. El gen de la criminalidad se encontraba en el cromosoma Y. ¿Sí? Inclusive, al cromosoma Y le pusieron el cromosoma del crimen, por decirlo así. Porque justamente se había encontrado este cromosoma extra en este individuo, que era un psicópata, un asesino en serio. ¿Ya? Entonces, en un momento se pensó ello. ¿Correcto? Pero posteriormente fue descartada esta hipótesis. Lo que ahora se sabe es que los cariotipos supermacho son personas altas, con bastante acné, y que no tiene que ver nada con que sean asesinos, criminales, ni nada por el estilo. ¿Ya? En cuanto a su reproducción, son fértiles. ¿Sí? Pueden tener hijos. ¿Ok? Muy bien. Listo. Seguimos. Así como hay un supermacho, también hay un cariotipo triple X. ¿Ya? No seas mal pensado. No es lo que estás imaginando. ¿Ya? Es un cariotipo triple X. La famosa superhembra. Ahí está. Supergirl. Miren por acá. Superhembra. Se les llama así. O también metahembra, se les dice, ¿no? En tu dirigida ahí le ponen metahembra. Esta amiguita normalmente tiene trisomía en el par sexual. Tiene un cromósoma X de más. ¿Correcto? La mujer maravilla también, ¿no? Muy bien. Y tiene 47XXX. Triple X. Ya está. Muy bien. No lo vayas a googlear así, ¿ah? Pon mejor el cariotipo triple X. Porque si tú pones estas tres letritas, ya fuiste, ¿ah? Muy bien. Mira por acá. Este es el cariotipo de una superhembra o metahembra. Mira. Tiene tres cromosomas X. Profesor, ¿y qué? ¿Hay alguna cualidad especial en estas superhembras? No. Son fenotípicamente normales. Mujeres normales. Comunes y corrientes. No hay un defecto particular detectable. ¿Sí? Inclusive las señoritas que me están escuchando en estos momentos, sin saberlo, pueden ser superhembras. Pueden tener un cromosoma X de más. Y esto no genera defectos. Pueden tener hijos. ¿Sí? Imagínate si todos los presentes se sometieran a un cariotipado, podríamos descubrir, por ejemplo, de que en el aula virtual hay superhembras. Inclusive por ahí algún supermacho puede haber, ¿no? Ya que no tienen defectos notorios, ¿ya? Mira qué alucinante, ¿no? Inclusive yo puedo ser supermacho también. Muy bien. Ya está. Listo. Correcto. Ya para terminar. Para terminar. A ver, ¿qué pasó con la superhembra? Ah, ojo. Pueden tener hijos, ¿ah? Es normal. ¿Ya? Tiene 47 cromosomas. Efectivamente, tiene 47 cromosomas. Un cromosoma X de más. Ya está. Bueno, como les dije, una monosomía. ¿Tienen una monosomía? Una de las raras es esta de acá, el síndrome de Turner. Observen. ¿No se puede confundir con...? No, 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 no. Esa es otra cosa. Ya. Miren, miren. Un síndrome de Turner es esto. Ya. Observen, ¿ah? Mira el cariotipo. Acá tiene un solo cromosoma X. Y no hay más. No hay más. ¿Correcto? Entonces, a este cariotipo, eso es una monosomía en el par sexual. A este cariotipo, X0, hay 45. X0 se le llama síndrome de Turner. Es una monosomía del par sexual. Entonces, como tiene X, es mujer. Es mujer. Por el hecho de tener X, nada más. ¿Ya? Fenotípicamente hablando, las niñas o chicas con síndrome de Turner son de talla baja. Son peques. Son pequeñitas. Tienen el cuello corto y tienen pliegues en el cuello. Inclusive, algunos dicen que tienen el cuello al lado. ¿No? Tienen el tórax en forma de escudo, ¿sí? Tienen el tórax muy ancho. Luego, tienen las mamas poco desarrolladas, ¿correcto? Hay un detalle en el corazón, defecto. Deformaciones en el codo, como puedes ver acá. Y lo interesante es lo siguiente. Estas chicas que tienen síndrome de Turner tienen ovarios atrofiados. Ovarios atrofiados, ¿ok? Ovarios atrofiados. Son ovarios que no se han desarrollado bien. Por lo tanto, si sus ovarios están atrofiados, ellas, en este caso, no producen óvulos funcionales. ¿Ya? No producen óvulos funcionales. Es decir, son estériles. No pueden tener hijos. ¿Correcto? Inclusive, tienen ausencia de menstruación. A esta característica de ausencia de menstruación se llama amenorrea. ¿Ya? Anoten eso, por favor, amenorrea. Es la ausencia de menstruación. ¿Ya? Inclusive, tienen lunares en el cuerpo. Lunares muy pronunciados que se llaman nebus. Ya está. Entonces, no se olviden esto de la amenorrea. Tienen ovarios atrofiados y no pueden tener hijos. Muy bien. Acá dice, acá dice, a la ausencia de menstruación. Perdón, creo que no debo tocar esto. A la ausencia de menstruación se le llama amenorrea. ¿Sí? Amenorrea. ¿Ok? Ya está. La famosa amenorrea. Muy bien, chicos. Inclusive, hay una famosa, no sé si ustedes conocen a esta señora. Es una actriz, ¿sí? Que se llama Linda Hunt. Esta señora. ¿En qué películas ha actuado? ¿Han visto alguna de sus películas? A ver. Creo que sí. Pero alguna de sus otras películas en las que haya actuado. A ver, a ver. Esta señora, esta señora. Es una actriz. Es una actriz que tiene síndrome de Turner. ¿Sí? Creo que la he visto también en una serie. En CSI. No me acuerdo. La he visto también. Creo que sí. ¿Ya? Pero ella es una actriz reconocida a nivel mundial que tiene síndrome de Turner. ¿Ya? Tiene síndrome de Turner. Y eso no significa que no pueda trabajar. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Entonces, recordemos las características de Turner. Recuerden también que el Turner solamente le da a las mujeres. Varones no. ¿Ya? Varones no tienen síndrome de Turner. Solo son féminas. ¿Ok? Listo. Creo que con esto prácticamente ya tenemos cerrada la clase del día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias por tu atención. Y bueno, vamos a pasar a revisar nuestras dirigidas. Rapidito nomás. ¿Dónde están? Aquí. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Te doy las claves veloz nada más. Acá las tengo marcadas. ¿Sí? Rapidito porque ya estamos con la hora, creo. A ver, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Listo. La 1. La 1. La clave sería en este caso la B, biología. ¿El nucleolo forma las histonas? No, jamás. El nucleolo no forma las histonas. Recuerda, las proteínas se forman en los ribosomas, no en el nucleolo. El carioplasma es la matriz del núcleo. Verdura. La cromatina está hecha de ADN, histonas, verdura. La heterocromatina es inactiva, verdura. ¿Ya? La heterocromatina, chicos, es una forma de cromatina que normalmente es ultracondensada y no puede expresarse. Es inactiva. ¿Sí? 2. 2, 2, 2. Las histonas son proteínas globulares que forman parte de la cromatina. Señale la histona que no forma parte del nucleosoma. Obviamente la H1, ¿sí o no? La H1, clave biología. ¿Ya? Seguimos, seguimos, gentita. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver, vamos, vamos, un ratito, un ratito. Ya está. A ver. 3. Observa el cariotipo. Mira, observa el cariotipo. Ya. Te dije, ¿sí o no? Te pueden tomar con cariotipo. Ojo, ahí uno tiene que estar atento. El par 23, el más grande es el X, el más chiquito es el Y. Mira, este de acá, este patita de acá, mira, él sería XXY. ¿Sí o no? Él sería X0 y él sería XXX. Ya te das cuenta de qué se está formando. Klinefelter, Turner y Superhembra. ¿Correcto? Ya está. Entonces, fíjense, son preguntas que te pueden tomar. Tomar tranquilamente. Clave casita. A Klinefelter. A Klinefelter. No, no sería la... Perdón, perdón. Acá no. No hay que corregir. Corrección. Eliminamos esto. El Klinefelter es 47, ¿sí o no? El Klinefelter es 47. El Turner es 45. Y el acá sería la clave. ¿Ya ves? Con razón. Dije, qué raro. La B. 47XXY, 45X0 y 47XXX. Ya marcamos la clave biología en la pregunta número 3. ¿Vale? Listo. Seguimos, chicos. Chicas. El tipo de cromosoma que no está presente en los humanos es el telocéntrico. ¿Te acuerdas? El que no tenía brazo P, solo tenía brazo Q. Ese es el que no está presente en nosotros. Entonces, ¿en qué individuo el cariotipo se manifiesta como una mutación cromosómica estructural? Acá hablamos del CRI-DU-CHAT. ¿Qué es eso, profesor? Es un síndrome raro en el cual un cromosoma, mira, un cromosoma, acá lo tienes, el cromosoma, exactamente, el cromosoma 5, se va a deleccionar, se va a volver más chiquito. ¿Sí? Imagínate, un pedacito de arriba se pierde y se vuelve más chiquito el cromosoma 5. Entonces, ese pedacito que se pierde era importante y justamente su pérdida provoca el síndrome del CRI-DU-CHAT. Esta es una mutación estructural porque el cromosoma está perdiendo un pedazo. ¿Ya? Se llama síndrome del maullido de gato. Ya que las niñas con CRI-DU-CHAT tienen unos gritos que se parecen justamente al maullido de un gatito. ¿Ya? Entonces, anota eso, es la pérdida de un pedacito del cromosoma número 5. ¿Ya? Listo. Seguimos. Pregunta 6. Un animalito cuyo cariotipo normal es 24 pares de cromosomas, su gameto presenta la mitad. Pues, 24 pares son 42. La mitad de 42 serían, perdón, 48, 48. La mitad de 48 serían 24 cromosomas. Pero en este caso serían cromosomas simples. No vayas a pensar que son dobles. Serían cromosomas simples. Clave de la 6, casita, casita. Siete. El síndrome de Down es una trisomía, pero es somática. Chicos, ¿en qué par se daba el síndrome de Down? ¿En qué par? ¿En qué par de cromosomas? Vamos. ¿En qué par? ¿Te acuerdas? En el par número 21. Muy bien. Eso de allí no te tienes que olvidar. En el par 21. Ya está. Pregunta Osho. En las aberraciones cromosómicas, Klinefelter se caracteriza por lo siguiente. Con excepción de tener testículos de pequeño tamaño, eso es verdura. Presentar criptorquiria, es decir, los testículos están recogidos. Tener túbulos seminíferos normales. Oye, los túbulos seminíferos están en los testículos. Entonces, no deberían ser normales en un Klinefelter. Por el contrario, deberían ser anormales. Entonces, la clave sería casita. ¿Ya? La D, ginecomastia. Obviamente, desarrollo de glándulas mamarias. ¿Correcto? La D está bien. Entonces, la clave es cachimba, cachimba. Castillo, castillo. Pruebe. El síndrome de Down es una anomalía. Ya sabes a qué se refiere, ¿no? Se denomina también monosomía del par 20. Oye, monosomía. Yo nunca te he dicho. Trisomía. Falso. El riesgo a tener hijo con síndrome de Down aumenta a partir de los 35 años. Esto es verdura. Ya está. Ah, presentan pliegue epicántico y talla baja. Es decir, pliegues en los ojitos y talla baja. Verdura. Son pequeños los síndromes de Down. Generalmente, presentan cardiopatías congénitas. O sea, problemas al corazón. Verdura. Muy bien. Y los varones son fértiles. Y las mujeres estériles, falso. Al revés, ¿no? Los varones son los que no pueden tener hijos. Y las mujeres síndrome de Down sí pueden tener hijos. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Clave avioncito. ¿Ya está? ¿Listo? Ya marcaste tu clave, ¿no? Chévere. Muy bien. Clave avioncito. Y por último, la 10. Ya. Con esto terminamos. Si se fecunda un óvulo 24X con un espermatozoide 23Y, ¿qué va a resultar? A ver, suma, suma, suma. 47, ¿sí o no? 47, constitución genética XY, varón. Pero tiene la trisomía. Es una trisomía somática. Ya que esa trisomía se presenta en los cromosomas autosómicos. Cromosomas somáticos. Clave. Castillo. Ya por ahí dicen cerrón, profesor. Cerrón. Ya. Vale, 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 vale. Listo. Clave C. ¿Ok? Chicos, por favor, revisen su domiciliaria. Lo trabajan bonito. ¿Está claveteado? Sí, ahí está claveteado. ¿Ya? Entonces ahí puedes revisar un poquito más. Cualquier duda o consulta, ya sabes, puedes hacerla llegar. ¿Correcto? Muy bien. Terminamos. Finish por el día de hoy. Ha sido una clase muy bonita, muy intensa acerca de las anomalías cromosómicas. Cuídense mucho.